¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a calar en lo que queda Dark Lord para brincarnos a Warzone, ¿no? Que hay un nuevo mapa y... Hay de todo ahí. Vamos a ver... ¡Vámonos! ¡Listo, ya quedó! A ver qué tal. Ya estoy viendo el pase y todo. ¡Eh! Está ahí 2-3. Se ve 2-3 cool. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué hay. Sí, lo que estoy triste es que me quitaron ahorita para calar este... Me quitaron mi shipment y todo eso para ver si todo está en orden, pero parece que sí. Así que vamos a ver... Creo que ya regresaron el museo. Ese estuvo en la beta y nomás no... No sé por qué lo quitaron. Vamos a ver qué tal. Sí, o sea, el pase está interesantón. Hay evento también. Entonces, está cool. Déjenme ver nomás que se escucha todo. Vamos a ver. ¿Se escucha todo? ¿Se escucha todo? No, no se escucha el juego. Buen punto. Vamos a ver. No, no se escucha el juego. Ok. Vamos a ver si ya. Cámara, cámara, cheque. Ubico a Frank de Bit 100.9. No, no lo topo. Vamos a ver si ya. A ver. Cámara, cámara, cheque. Ubico a Frank de Bit 100.9. No, no lo topo. De que no me está cooperando el... Vamos a ver. De que no me está cooperando. ¡Ay, no! El hack. Es que parece que no se escucha, ¿verdad? El audio. Del juego. ¿Es tu gemelo, güey? ¿Vos y físico? Lo voy a buscar. Ja, 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 ja. Va, va, va. Gracias, Dark Lord. A ver. Aparte es Headquarters. Ese no me rifa. A ver. Quiero que me maten para... Ahí, güey. A ver. A ver. Quiero que me maten para... Es que lo chiste es que yo sí lo escucho. A ver, déjenme me... Vamos a leer... La historia de claridad de visión en lo que yo... Le pucho. Es que lo chiste es que yo sí lo escucho. Vamos a leer... La historia de claridad de visión en lo que yo... Le pucho. Ah, pues, es que ahí está. Ahí está. Ya debí de estar. ¡Oh! Pues todo acá bien... Cheque, este... Ya, ya, ya. Ya estoy en paz. Digo que calando esta... La nueva temporada de Call of Duty. A ver qué tal está. Aunque también ya... Ya se está juntando. Creo que también hay un evento en el Fortnite. O sea, está... Va a estar movido. Vamos a... Vamos a... Usa... Vamos a aplicarla... La camperísima. Ahí voy. Vamos a aplicarla... 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 Aquí tenés unos mancos, no te mortifiques. No si que digas, qué bárbaro, qué nivel de juego manejo, la neta es que no. ¡Ah, mamá! Se mete el chiflor. Este mapa ya lo extrañaba, este es muy bueno y en la beta es todo bien chido y no sé por qué lo quitaron. Pero sí, está la lucha que está bueno. Es cuestión de práctica, pregúntale a Dark Lord, él... Ya tenemos que ir jugando... ¿Qué será? Desde el Modern Warped original, ¿no? Y la neta sí, fatal, eh, yo fatal, fatal, así... Este man hacía todo el carry del universo. Y, pues poco a poquito ahí, ya tres años, sí, tres años echando... Cochito. ¡Ah, mamá! ¿Puro Free Fire? Yo nunca he jugado Free Fire, fíjate. Ese sí no. A Netflix no, ese no lo he jugado. Pero un día lo bajamos a ver qué tal. Llegué a jugar el Call of Duty Mobile, ese... El Call of Duty Mobile es activo. 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 A ver, vamos a ver. ¿Salen barreras de la nada? ¡Ah, chis! Ya me... Ya me... Ya me están dando curiosidad. ¡Como deployed! ¡Como deployed! ¡Oh, man! El Santa Claus está bien... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oigo, morición. Esta cosa tiene un recoil del carajo. ¡Ah, mamá! Pero sí, te digo, la neta es que es cuestión de práctica. Nos chutamos el Modern Warfare, el... Black Ops, Vanguard, ¿no? Porque Vanguard no le... No fue del agrado de Dark Lord, pero yo sí lo compré nada más por los zombies. Y la neta sí, esto, o sea, estuvo chido, ¿no? Y ya este sí, el Modern Warfare 2, mira. Chef Kiss. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Llevi un Timmy. ¡Ja, ja, ja! Me lo llevé. A ver si quiero ver. ¡Ah, mira! No, pero este no es. Headquarters online. Secured objective. No, para esta madre porque... Me siento muy... ¡Sí me tapa! Ahí está ya. Madres. 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 ¡Ah, puercos! Primera victoria de la temporada Yo sé que no hice ni madres A veces sí se ve todo activo, todo en orden Eso es bueno, eso es bueno No, ve que manqué eso, o sea Pues yo te digo, tú dale Y no, sin miedo Igual ponnos a construir en el Fortnite Y neta Peléichon A ver qué tal Bien, entonces ahora el Lord corre Ahí va, ahí va Sí, nada más que sí, esos, esos, este Desde hecho desde hace rato por eso andaba así de Sí, 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 ya, download, download Porque sí, son creo que 20 GB de update, güey Y ahí Y trae nuevo operador Al Ronin Ese güey salía en En el anterior, ¿no? En el Modern Warfare 1 O son mis nervios Según yo sí salía ese, men Sí, ya decía yo Dije, yo este güey lo conozco ¿Está por acá? ¿Está por acá? Ahí Este mapa Lo topo por el Ahí güey, hora ¿A dónde, perro? Amanecimos bravas hoy, eh Ok, Charlie ya lo tiene, entonces a ver O sea, son como dices Conozco el mapa, pero Nada Ah, este es inmediato Sí, ya decía yo Del Modern Warfare 2 viejito Y del Warzone Ok, va Sí, es que yo me acuerdo De hecho, creo que fue de uno de temporada ¿No? Salió en un pase Ya, ahí está No, Dios mío La quimera se mueve O sea, la quiere desajustar tantito Se va el demonio Nel, Nel, bravo no Buenas tardes Hijo de espada Sí Sí, porque Según yo, yo empecé a jugar En la temporada que llegó Price Que fue la tercera Según yo Nuestra pistola está bien rota Nada, nada Vámonos Para hacer el challenge ¿Cuánta bebé? Hijo de hecho No hay pa' allá 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 No se lo chingo Yo pensé que sí le iba a dar El enemigo controla dos objetivos Ya sé, ya sé Ahí voy Vamos, vamos Vamos, vamos Común Ay no, ¿por qué la puse en su miedo? Los cataratas Los cataratas I've got your back Digo, I've got your back Throwing UAV on station Throwing drill charge Flash out I'll kill Canción Rayos, rayos ¿Dónde está el coso? Vámonos Vámonos A ver ¿Dónde está? Ay no sé Vámonos 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 Me puso a pensar este... Cheque, si no tengo otro de mis clones como Jet Li en el único... Porque dije, Frank, pues es Francisco, yo también me llamo Francisco... Tengo dos nombres, entonces ya me puso a pensar... Va a ser mi otro yo en el multiverso... ¡Vámonos! ¡Mierda! Nada, nada. Ah, sale chato. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! Es fantástico. ¡A tu sexta! No sé ni para que eche el EMP, pero se veía cool Ay, Bravo ya no nos... Morí, dice la morición Ah, cartero es nervioso wey Bueno, podríamos spawnar aquí y aprovechamos Alfa, bandita, alfa Tiene atrás My money Mano, ya lo dió ¡Suscríbete alfa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La concentración absoluta. ¡Corre, Dark Lord, corre! Vete abriendo el Discord. Vete abriendo el Discord. Recon está en la línea. ¿Para que no? No, parece que no haya falla. Digo, eh, no haya falla. Oh, oh. No hicieron la visión. ¡Hale! ¡Hasta! 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 ¡Victoria segura, buena lucha! ¡Hasta! ¡Hasta! Seguí, me invita aquí. Achis, achis, achis. ¡Nuuuy, mi agua! Ok, update. Va, va, va. A ver, vamos a ver. Ok, ya en Discord. Va, va, va. Espérate. Vamos a ver. Hay que se escuche él. Patrón. ¡Darlord! ¡Patrón! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Me escuchas? Ya, bien, bien. Deja ver nada más que se escucha tu armoniosa voz en el... ¡Pajorito, pajorito! ¡Vá, me tomé el caldo! Ah, sí, ya se escucha, güey. Ah, ok, ya. Listo. Así es que aquí don... Don pendejo lo puso en... Lo puse en este... ¿Cómo se llama? En solo monitor. Entonces, pues no escuchaba yo ni madre. Y obviamente nadie iba a escuchar nada, ¿verdad? Pero ya, ya quedó. Entonces, ¿ya? ¿Ya listo? ¡Chicachi! Ya tienes tus... Me compran el... El pachachito. ¡Una madre, Shaders Optimization! ¡Pinche madre! Es por eso lo hice antes de él. No, pues parece que estoy jugando pinche NES. No, sirve que en lo que... En lo que quedan tus... Tus... ¿Cómo se llaman? Tus shaders puedo ir rápido por mi agua, dice. Pa, 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 pa. Ya te deja, pongo aquí un... A mi reemplazo, espérame. Ah, tenemos el chino, el chino, el capuchino. La carne de caldo va a latón. A ver, ¿qué es lo que compré? Ah, voy... Voy para... Sí, tengo el varón. ¡Hijos de su perra! ¡Ah, váyanse a la...! Están en el Xbox. Sí, hijos de su... Me zurra, me purga, hijo de su... Ni modo, dicen. Ni pedo. Déjame unation. Voy a llamarme un... No, todavía no, no, no. No, está re... Le doy hoin. Llámame hoinin. Ah, sí, eso es mi session. Sí, ya sé, chingado. Por mientras. Sí, qué pasó, qué pasó, qué pasó. No, 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 no. Pero ya no sé, ya te veo Bueno, no dice que no Ya, ¿cómo van tus tus chades? Ya no me aparece, entonces yo creo que ya Ah, entonces yo creo que ya está Vamos a ver Sí, mira, ya no puse a mi a mi reemplazo Ahí está el reemplazo, mira A ver, nada más deja ver porque siento que esto está muy Ya estás acá en el Sí, güey, ya me uní Excelente servicio Vamos a... ¿Qué es lo que dices? Quiero... Vamos a dejar un poquitín la cámara Este sí, no Ahí está ¡Wiii! Ahí está ya, vámonos Entonces, ¿qué? ¿Qué quiere probar? ¿Mapa nuevo? Andale Vamos a calar Pues mientras ando en la versión Pobre del pinche madre esta Ni lo que me pinche easy Hijo de su perra madre ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Pues no, güey, pues tío Que esta pinche madre Nada más me reconoce 400 putas monedas Pedorras de las dos mil y tantos que tengo Es que es lo malo de tenerlo en diferentes Este... ¿Cómo se llama? Plataforma Ajá A ver, vamos a ver qué tal Pero pues quedó bien Se ve bien el saque, Fron Ah, vale Es lo importante Ah, no, pero te pueden... Te van adelantando, este... Sí, lo bueno O sea, no es perdido No es perdido, exacto Solamente te dan 10% menos Espera, eh Eh El trapiador ¿Qué show con el evento? Lo que estoy viendo Restaurar honor A Warzone Megalobo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, chingón Tú si le caes al... Al cochito, ¿qué onda? Me voy a pasar como el... Que les fui Ataché a la... Holding card Sí A ver qué resurgimiento Be the last team to win Ay, me siento inspirado, Charlie Ah, vale Para valer verga, Charlie 33-12 A ver qué tal está Está este mapita nuevo Oh, chido, tú, chido Creo que se parece ¿Qué es lo que se parece? Ah, tu puta madre No, ese no Es el de... Colors BD-5 Mucha 30-70 Y ve mi... Mucha PC Ryzen 7 Este... 30-70 Parece que estoy jugando En el Playstation Ya ni la chinga En el... En el Neyes a la verga No, no, porque todavía... En el... Parece que estaba jugando Star Fox Jajaja Jajaja Jajajaja Una marrida No, merece... ¡Voy a goe! Mue, me, me, me... Mue, mu-me, 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 mu-meD-mue, mu-me, mu-me... Mue, mu-me, mu-me... Ahora, ahora, ahora ¡A как, ah! Ah, ya se le pido una compañía del avión Eh, no, pero mi avión se ve todo pixeleado Güey, yo pienso que soy una pinche dimensión desconocida, güey Yo estaba con el equipo de... Con el equipo Borat Ahí, ahí, están cargando, están cargando Tú siempre eres Borat, güey, eso nunca se te quita ¡Pelo! ¡Provechito, provechito! ¿Para dónde? ¡Ah, no mames, estoy bien chiquito! Sí ¿El... catillo? Va que va, cheque ¡Ay, güey, aquí están ya los... ¡Dele! ¡Ah, me ejecutaron! ¡Uy! Ahorita le va acá la voladora, taca-taca ¡Ah, verga! ¿Qué pedo? ¡Ah, verga! ¡Qué pedo! ¡No mames, estoy perdido! ¿Ya? ¡Ah, ya le vi el puro! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Es una tlampa! ¡Ah, no, mames! ¡Ven! ¡Ah, no, mames! ¡Ah, no! ¡Ah, es en serio que no me arrocos! ¡Pero de la madre! ¿Quién faltaría? ¿Quién faltan las heridas por los pendejos? ¡Hola! ¡Hola! Recarga. No, esta no, pendejo. ¡Ah, este güey está vivo! Ahí voy, ahí voy. No te mueras, pequeño Timmy. No, me cogieron. No, no tenía balas. Una pinche orgía tiene más control que esto. ¡Ah, madre! Nada más sentí un pinche... ¡Ah, pinche vato culo! ¡Ah, vénse a la verga! A ver. No, sí está, está, este... Está movido este, eh. ¡Puta, sí! ¡No mames! Dale, baja un puto. Coge menos una pinche piruja. No quiero agarrarle forma de esta madre que anda en un parón de verdad. Acá hay uno. ¿Qué te vas a caer tú? ¿Acá? No, ya el... Aquí hay uno, un compañero aquí arriba. Ahí lo vi. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ay, está todavía! ¡Mátalo! No, ya fue. Va fracasando como siempre, güey. Se nos hizo fácil. ¿Ya viste que tiene como una estela de... De flores de... Rosita o algo así. Ajá, no, ya. ¡Ah, el muspito! Bueno. Bueno. Pues cuando decíamos que éramos mancos, nos mentíamos. ¡Denle mancos! ¡Team manco for the win! No, pues ya no puedo. Ya estoy de fog. Ajá. Adiós. Esos güeyes yo creo que salieron. Eh. El doyuraperson no sabía que qué pedo. No, es que el castillo sí está muy asqueroso. Se ve que ahí cae toda la banda. Parece putero. ¿Qué pasa? El putero del rancho. Jeje. Tascado, atascado. Así la granja porque pura leche, cabrón. Jeje. Jeje. Ahí voy. Bueno, sabemos dónde no caer. Así de sencillo. Y luego, no mames, pensé que yo había agarrado una mamada y esta chingadera me decía que no la podía hacer accionar. Y yo, ¿qué pedo? Me chamaquieron estos pendejos. Que no eres digno, dicen. Sí, no. Me vieron la cara de pendejo y dijeron, ah, de aquí soy. Mi madre, cabrón. Ahí voy. Ya se pasmó. Ya me decudas, ay. ¿Por qué, Slim? ¿Por qué? Ahora. A lo mejor no porque tengo gatos. Se me olvida que tengo gatos. Mejor acá. Ahí está ya. Creo. No sé. ¡Vamos! ¡Lávate las manos! Ahí está, ya está contando, ya está contando. Madre de los pelos en los huevos, nada más. Fíjate que tengo la Lesser Eagle de un pinche, no me acuerdo que pinche Blue pretiende. Y una maca como pro. Nada, nada, no, se repartiendo de vergaso. Como si fueran caramelos, güey. Dale, cabrón, todavía tengo aquí a Valentín, hijo de puta madre. Un pinche ratota negra desde mi pinche Ezer Eagle. Dale, cabrón, ¿quién quiere? ¡Súper! ¡Vale, vale, vale! ¡Uno, dos, a la verga! ¡Vámonos, Hesho! ¿Cuántos llevo? ¡Cuatro! A ver, vamos para el quinto. ¡Gobiérnese, gobiérnese! ¡Láquese, por! ¡Láquese, por! Pero sí está bien chiquito el mapa, no manches. Te digo, güey. Yo dije, ¡ah, está chiquillo! Vamos a caer desde el... Aquí, aquí el resort dice, güey. Ahora sí, ¿está qué? Ya, 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 ya no está... Ya no está Star Fox, ya. Don Camarón. Don Camarón, no más. Love is Spartan. ¿Love is Spartan? ¿Es Spartan? No, no. No caché su referencia. ¿Tú es para dónde? Para Risto. Si oye al... Ah, sí, son... El club de la perra. Ahí al... El beach club. Me van a jugar un pinche Fortnite apretándola para usted. Ah, está chidilla los... La guitarra japonesa. Pinche rassi. Y la patlón. LMG Marked. Te la guardo por si acaso Ah, uy, usa el rebuy ¿Y qué pedo con esta moneda? Matanga, hijo de changa Es honor La madre, pues ni pedo Ah, mira Bueno, ahí hay una igual Gracias, gracias Pero si agarré la pinche placa ¿Por qué vergas no me la pongo? Estoy de pendejo ¿Qué haces con eso? No sé, güey, tío ¿Tiene que haber aparecido? ¿Habrá una tiendita o algo? No sé, si a lo mejor te la piden a la salida Dale, ¿no? Aquí suena el contrato A ver, no, pues sí, mil veces el ¿Famos guantes? No Ah, yo quería llevarme la del La itálica Para hacer Uber A ver, vamos a ver aquí en el acuato En la cuatimoto A ver, aquí se lo cargó la riata Ese pendejo Padrón ahí Padrón, andas Voy aquí con mi self revive y con A ver, ¿qué es esto? ¿Agarra un bounty? Ah, no mames Ah, no mames Tiene aquí abajo No me doy cuenta ¿Dónde está Keiko? ¡Shamu! ¡Shamu! Bueno, ya no sé qué hacer con él Vallenita, vallenita Está de la verga el resort, cabrones Seguro que es un japonés Porque está de la verga ¿Dónde está Perlín? Ah, mira Mira, mira Aquí está La pinche copia está bien chiquita No, ven, ven, ven Dark Lord, ven para acá Ven, acá estoy Mira, aquí está la Ah, mira Just one token ¡Qué guay! Ah, uh Bueno, sí A ver No, mames ¿Cómo los vi Quieren ponerse también? ¡Ay, perro! Este sí, un cast off A ver, en medio usted ¿Ya ves? Este sí Esta no Ah, sí Ya tenemos tres placas Pero no te deja poner, ¿verdad? Sí Es que ya tienes que agarrar Tu mochila Y ponértelas, güey Ah, que no Salió peor, güey Te digo Me emputé cuando vi Y dije Aváyanse a la verga Así que chingados A ver, el dos Ahí voy, ahí voy El dos y el tres Este sí lo voy a ocupar A la SUV ¡Ay, la mini La, la La combi Te digo, la mini combi A este sí lo puedo subir ¡Din, din! Ahí también va a subir Ahí, güey Sí, es la Bueno, que digamos Moviste un chingo No, ¿verdad? Pero, pues ¿Por qué no puedo agarrar El Atos, güey? Yo quiero matar Y irnos en el Atos Ah, espere Estaría bien chido Es que aparte Que ir en del carro Es como Se me hace demasiado, güey Ah, mira Ahí, ahí Sí, fue como decir ¿Para qué chingados Pesos en este carro? Madre, llegas caminando, güey A ver Estos güeyes están A ver Ah, mira Agarraron este motito Sí, son Atos Sí, son Atos, ¿no? Se me parecen Atos Pero estos güeyes Agarraron moto acuática, ¿no? Sí El azul es Atos El rojo es una Pinche combi Peruana Chiquita Compi, peruana, güey Se has manchado Se ha manchado Ah, es que están cazando al 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 bounty No, ya, el bounty ya fue, güey No, pues ahí todavía Está marcando, güey Te va a quedar uno atrás Sal, pendeja Ah, pita, me hace, me congelo Sí, también Nada, vamos Amor break No, pendejo, mátalo Ahí está Tu mamás, hombre, cabrón Aquí está otro, mira Ah, tiene este Quiero marcar como en Fortnite No, no me funciona Ahí está Pues aquí estoy con Don Camarón Ah, no, no Hay un restaurante aquí Que se llama Don Camarón Ahorita que me acuerdo ¿Sí? Sí Ah, allá en En el ranchillo En el rancho Ya me cogió un güey Sepa más quién era Pero valió pita Ay, güey Escuché aquí No, soy yo, soy yo ¿Tú viste? Aquí estoy Ah, ya Y nada, me hubieras escogido Y yo no hay en cuenta Ah, no, le hicieron Ah, no, le hicieron Gumbang ahí Ese, men ¿Qué pendejo? ¿Qué están? Bueno, ok Ah, lo tiré Es mío, perra Perdón Perdón Aquí está otro Aquí está otro Aquí está un pendejo Adiós Adiós Ah, espero Los vergazos, perra Ah, mira Aquí había Hay que decir ¡Vayas! Ahí, pendejo Ahí Con todo, con todo Buenas tardes ¡Causkipping, hijo de cuskipping! Ya, mame Ahí voy Ahí voy Se mete el chiflón No, aguanta, aguanta Estoy bien, estoy bien Tengo un selfie web Tranquilo No, porque no lo uses, güey Pero no mames ¿Cómo, verga? Llegaste Ah, ya vi Bueno, me mantengo vivo Ah, mira Puedes, puedes, este Ah, ya usé el selfie web Ah, no Me ejecutaron acá arriba Me ejecutaron acá Para restaurar tu honor De modo Necesito balas No mames, patrón Caen como moscas Ah, este güey Me lo voy a coger en el culo Nada, 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 nada Ándele, ándele Bofeteado Tu cama tiene mi nombre A ver si no me apañan aquí Bájate 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 ahora Ah, ese pendejo Ah, fíjate tú Ja, ja Yo decidí, ese pendejo Me sacó un pedo Pero este no Ya, el otro Bájate el piso Adiós, güey, ya Adiós Ah, sí, sí Sí, sí Ah, mierda Ah, no mames Me cagó Nada más Me morí una vez Me cagó la riata Y así es esta historia A ver, ahí está Play again ¿Sí te jaló? Sí Ah, bueno Y no los pelos No, no, no No, no, no No, 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 no Eso es no, 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 no No, gracias Paso Ah, mira Alemando Espérenme Más que yo Quién está Ah, está Conde Y Matato Ah, mira Podríamos jalarnos a A estos mens Ahorita les digo O no les unimos No sé Si no, Juan de Chanan No manches ¿Qué onda? Hay ni una musiquita Ahí de fondo Nada Los caballeros Alcanzó Tiki, tiki, tín, 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 tín I'm turning Japanese No, no, no Esos dos chinos Me vale verga Se ven igual los pendejos No, un este ¿Cómo se llama? Un intro de anime Algo, no sé Ándale Habían regalías, puto Ah, sí, es cierto Ya vi que hay armas que dicen Pro Ahora Te digo, güey Sí, güey No hay nada que hacer, cabrón Ya aparece nada más Cuando sale la primera Ya cuando sale la segunda Ya no aparece Que dice Ok, espera Atargar pito Ah, se escondió ¿Cómo es pito? Sí, come pito Come a vida Dicen Hachi Va, perras Hachi ¿Qué se llama este? Reloading Reloading Azur 2.0, güey Ándale A ver, jugo de la pinche A ver, pues ahí quedamos En el castillo, güey En el castillo, güey Pues el castillo, güey Pero yo creo que entramos por abajo No, este vato quiere verga No, este vato quiere verga Mira, podemos entrar Ah, mira Ahí está el chopper Ahí lo vi Ahí lo agarraste tú Tiene él Vámonos Se llego Ahí Ah, se me fue Ay, no, tienen No, copyright, copyright Ah, su verga No, mames Me caga que Fíjate, no me gustó esta madre Que dice Amor break No, güey Pues dime Me vale pito Que le haya quitado esa madre Dime cuando ya me lo cogí Ah, mira, no he visto Lo del agua, miren Ahí, ahí Mamá Ahí, abajo Ay, güey ¡Ah! ¡Qué fantasmita! Vámonos cuatro Que me quieran coger Ahí está Gracias, por favor Ah, qué pendejo, güey Bueno, pues funcionó ¿Rápido que viene el chiflón? Ahí está Esa perra tiene mi nombre ¿Qué le hagan? Vamos a dar un poco de fantasma Ah, cabrón No se fue, güey Ah, no mames Desapareció este vato Ah, magazo Ah, no mames Al chile se desapareció el güey Epa, verga, ¿dónde fue? A ver Ay, güey Ah, no mames Pinche madre Me... ¿Cómo se dice? Me... Me norteó este pedo Te glitcheaste No, pues no supe ¿Qué vergas? Ah, ¿para dónde? ¿Para fundación dónde? ¿Dónde? A ver, aquí hay... Hay loot Ah, mira Ya escupe loot, güey Ya no se queda ahí Ah, ya Perfecto Eso es bueno Eso es bueno Buen carajo Agarra la... ¿Cómo me merece esta madre, güey? No, no, no Esta madre La play Yo agarro la esta madre Y ahora sí Ya le equipo, güey ¿Quién sabe qué le...? Está bugueado, güey Está bugueada esta madre Arreglalo, bugisoft A ver, ¿no te sirve más la RPK? A ver, échale Entonces... Yo me llevo esta Sí, sí, luego me llevo la otra La... La RCP-90 Ahí te deja la galita de... Ah, mira Ah, ya Sanquechón ¿Y? ¿Cuál es? Sí, ah, la saqué Las de aquí, mermados A partir culos Ah, ya se... Ya cerró la caja A ver, a ver, a ver Que lo abra Que lo abra Eh, mira Ahí era el Servivive, puto Vas, vas, vas Yo quiero marcar como si fuera el Fortnite, güey, otra vez Ahí, agárrate la monadita Ahí está Ya tú agarra el Servivive y... Pues ya tengo, güey ¿Allá? Ah, bueno, ya Ah, bueno Ay, mames, aquí Aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Penejos, dice ¿Dónde vergas? ¿Quién sabe? ¿Cayendo? Cayendo, sí Ahí vi el penejo Me siento como... A ver ¿Como quedamos con aquellos penejos, no? Sí, porque sí están muy lejos Aguas No me ha escuchado Déjame, me echo un baño en el agua puerca y ya Aguas, aguas Aguas ¿Lo cogiste? No Ahí está la vuelta Aguas, ¿eh? Ahí voy por ahí Ah, ya lo vi Aguas Aguas ¿Tú culo es mío, Berram? Ah, se me fue Aguas, bebé ¡Está madre se me desaparecen esos cabrones! Ay, cabrón Ah, mira Aguas, 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 aguas Aguas, prefiero el... Ah, mira ¿Ese era un loadout o...? Sí, es un loadout ¡Ese es el loadout o no! ¡Solo es el loadout o no! ¡Ah, se lo cogieron a los wey! ¡Ah, se lo cogieron a los wey! Bueno, no te cogieron, peneja A ver este penejo... ¡A ver este penejo! ¡A ver este penejo! ¡A ver este penejo! ¡Ahí está! Mmm... Ahí está uno ¡Estaba uno! ¡Vámonos! ¡A ver, lo que hay! ¡No me dejo! ¡Nada, penejámonos! ¡Mi deserigul está como... Como la chingada, nene! Ya viste que hay este... ¿Cómo se llaman estas madres, wey? Me está pasando... ¿Te acuerdas lo que me pasó la vez pasada? Que no podía decir la palabra en... En español En español ¿Dragonflies? ¡Ja, ja, ja! ¡Luciérnagas, wey! ¡Luciérnagas! Decide... ¡No más! O sea... ¿Qué pedo con mi vida, wey? ¡Ja, ja, ja! Acá hay otro... Aquí hay un Timmy, aquí hay un Timmy ¡Buenas tardes! Armo break, nada más ching ¡Ay, verga, atrás! ¡Ay, caray! Espérense... Espérense... ¡No! ¡Invítenme a un café, wey! ¡Ja, ja, ja! ¿Y todavía se le va a morir a la mitad, puleros? No, espérate... Ya viéndole... Ahora, ¿por qué? ¡Ah! ¡Mira! ¡Marca de luz, wey! ¡No mames! ¡Ah, fresón! Aquí hay un puñetazo... Este es mío... Que ya se agachó, dice... ¡Ah! Tanto jugar Fortnite me está... Afectando... Atrofiando... ¡No! ¡Se cogieron esas puñetas! ¡Ah, no mal, Corealis! Está muy... Bueno... ¡Ah, chinga, esta madre sin sender, ¿ya? ¿Cuándo de verlo en este pedo? ¡Ay, wey! ¡Me están dando por el Q-Q! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué en el Q? ¿Qué? 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 ¿En el Q? ¡Ay, córrele! ¡Ay, ya vi dónde está el puto apuntando! Está ahí todavía ese penejo. ¡Ah, no! No, es Mamba. ¡Mamba! ¡Corre! ¡Un poco más! ¡Levántate, hijo de perra! ¡Ah! Te digo, wey... Esta madre me estresa porque te avisa que... ¡Ay, le quitaste el armor! ¡Me vale tres kilos de riata la pinche arma se la haya quitado! ¡No! ¡Quiero saber si me los cobrieron! ¡No! ¡No los! ¡Que la puta verga! Ya, perdón, perdón. Me van a... Me van a vanillar. Perdón, perdón. Ya, ya, ya. Respira, respira, respira. ¡Ah, ah! ¡Atrás, no! ¡Ah! No mames lo puché. ¡Ah, esto me va a toco que una caja madre! Entonces... ...esos tenemos que ir por aquel lado. No mames estos cabrones... ...están peor que pinche moscas de fruta. ¿Es en serio, pendeja? ¿Estás cayendo en el mismo puto lugar que te cogí? Bueno Pues igual le gustó Dale chance Ahora sí que cada quien ¡Dale! ¡En el puto pulmón! No por nada me dicen el cubo Vámonos, hay güey un helicóptero aquí ¡Ah! ¡No puedo patrón! ¡Ay! ¡Me mataron con el helicóptero! Fue un timo esto ¡Adiós! Te lo aplicaron Tengo self revive ¡Yo puedo combatir! ¡Lleve la mano culeros! ¿Cuántas? Ah, valipito ¡Apójate güey! ¡Ya! ¡A la verga! Sí pendejo ¡Ah! ¡Ah! ¡Enemy dropping into the AO! Siendo la expectación ¡Ah ya! Puedes super rápido ¡Ay! ¡Métese que se mete el chiflón! ¡Ah! ¡Le he quitado mi pinche arma! ¡Hijo de su perra madre! Sí, tristemente ¡Ay! ¡Me sacó un pedo! ¡No! ¡Después que era amigo! ¡Adiós! ¡No! ¡Es en serio que me están dejando Me dejaron sin arma ¡Hijo de la perra! ¡No ya! ¡Cójame! ¡Cójame a la verga! ¡No! ¡Vayan a la chingada su madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¿Qué dice mi mamá? ¡Que siempre no! ¡Ah! ¡Deje de su madre! ¡No! ¡Ya me sacó! ¡Se cracheó! ¡Ay! ¡Vix! ¡Yo chet! ¡Le she shabo! ¡Le she shabo! ¡Shabo! ¡Shin wa sumai! A ver Bueno, al menos tenemos a Tenemos a los michis de fondo Fue demasiada frustración Sí, ¿no? Dejaron el pinche copio aquí Váyanse a la verga Le echaste tanta candela que Dijo, no, ya fue mucho Dale, dale, candela ¡Yo me voy, putines! ¡A chingar a mi madre! A ver ¿Deseas? No Pues no mames No tengo No tengo Y luego 30 putas balas Váyanse a chingar a su madre No, Daniel Me lo cogí de todos modos Ya team wipe Ahí está ya Creo que era el único pendejo que quedaba Bomb strike Bueno Sí, fue demasiado Demasiada energía A ver, estoy como Turitos Álvarez ¡A look, va! ¡Ah, vete a la verga! ¡Le quité nada más! ¡Ah, chingas a tu madre! ¿Cómo, vergas, vas a sobrevivir De un pinche Bomb Drone? Pues Usando Creyendo en En Jesus Christ ¡Vamos! ¡Ah, no mames! Estoy en el top 10 ¡Ah, vayas a la verga! ¡Es mucha presión! ¡Patrón! No puedo verlo No me dejó regresar Y se marchó Entonces vamos a verla aquí ¡Multa madre! Y después se fueron Aquellos puñetas ¡Multa madre! Ya valimos pito Ah, mira Hay un regalo Gift pack ¡Uy! El querubín Sí, yo lo quiero Es gratis Ahí dice gratis Ahí dice free No, pues me quedé Con la mamba O el mamba O lo que sea Aquí hay una placa A ver Clandestino No, me lo quiero Aquí en la verga ¡Pro! ¿Cuántos somos? Nada más veo la sombra Que alguien cae Y nada más estoy con este Puñetas ¡Ah! ¿Qué? ¿Se lo cogió? Sí, se lo cogió ¡Guácala, qué rico! Agárrala, pinche Esa Da la chingada Madre Mientras voy haciendo Mi loadout acá Me vale que Frenin Diera, cabrón Pues apúntale Haz algo, pinches De utilidad, güey Estás sufriendo Horrores, güey Ojetísimo, güey Ojetísimo Porque estoy con este Puñetas ¡Qué asa, verga! ¡Ay, no! Respira, respira Adrelos, respira Todo estará bien Verga Te cogieron No, ¿todavía vives? Verga No, sí, ya te cogieron Los manches Estos, güey Estos ya tienen Paquetes navideños ¿Qué pedo con su vida? Bueno, pues es que ¡Ah, verga, güey! Tercer lugar, güey Tercer lugar A ver, vente Déjame Jálate con Matato Y ahorita nos cambiamos En Discord, ¿no? Ok Vete al Ya sabes cuál grupo, ¿no? El El Outer Heaven Creo que ahí andan A ver, vamos a ver ¿Cómo te unías al Voice channel, era? A ver Ah, no, mire Vamos a ver El hermano Mat ¡Qué milagro! Ya ves, aquí que andamos Aprovechando Haciendo stream Y estrenando Oye, qué puntito Se escuchó tu micrófono Muchas gracias, bro Qué envidia Pues es que Que de algo Me sirva ya la ¿Cómo se llama? Este Los micrófonos Que ya no uso No manches Súper bonito Gracias, gracias Este Todo bien en la segunda temporada Menos que En el DMC Pensé que Íbamos a mantener las misiones Ajá Y ya no conseguí La El último Tier de Black Mouse Íbamos en el Tier 5 Y me reiniciaron todo Reiniciaron todo No, haga ¿Es en serio? No Ya no conseguí Ya no conseguí El traje de Rose Relentless Que es mi favorita No la conseguí Hijo de Y es lo que me quedé En esa misión Pero Como estaba muy tedioso Tenemos que encontrar una llave La de Alba Gra Ya no lo No encontramos la llave Bueno, ya la siguiente temporada La terminamos Porque teníamos todo en Tier 5 Bye, bye Qué poquísima madre Güey No más Y nosotros también Estábamos avanzando Las misiones Y mira Papura No, pues Si quieren avanzar Misiones con nosotros Somos expertos en DMC Güey Va, va, va Porque Nosotros terminamos Todo lo que fue El Legion White Lotus Y Black Mouse Hasta Tier 5 Güey Así estábamos Nice Estábamos medio Locos El Doctor Muertes Y yo El Doc Muertes Nice Es este Infect Este no lo he jugado Son zombies Güey Ah, Infect No mames Sí, perdón Trata de no morir Nada más Ah, bueno Si no te vuelves zombie Y tienes que matar Con culo cuchillo ¿No? Igual como el de Modern Warfare 3 Y el 2019 Que es divertidísimo El 2019 Extraño ese multiplayer Ahorita van a seleccionar Cual es el que Primero empieza infectado Y empieza a coger a todos Entonces ahí Consíguete alguien Para ver si Si es Tengo miedo Ah, no tiene el Cross El Crosshair Que chido Ay, cogemoso Survivor Ok, no Estamos bien Barradito Ah Enrique ya los veo ustedes No, pues ¿pa' dónde? Yo los sigo Por mantenerte juntos Y que no les avienten El cuchillo Ah, los avientan también Puercos Sí, es como Ellos te matan Nada más con cuchillo Con aventándolo O acercándose Y navajéndote Es como te hacen zombies Y tienes también Es como el Es como el tour En Tepito, güey No mal está Esa zona está Huele a peligro Voy a putear aquí No hay mejor manera De la neta Buenas tardes Housekeeping 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 Ah, pues aquí Parecemos pinches Permatozoides, güey No mames ¿Túos juntos? Ah, voy a salir A ver si no me parece Puto A ver Nada más veo Los cuerpos de estos Tendidos Tendrían a coger Joder Pulo yo Baboseando Ay Ah, me lo cogí Un pedote ¿Cuántos son? Sí, es nada más Un güey, ¿no? Hasta ahorita sí Ah, sí Sí, porque el güey No ha matado Está bien puñetas Que no ha matado el güey No, no quiero ser el imbécil No, no quiero ser el imbécil No, no quiero ser el imbécil No, no se me acló, pino Es que cuando te sales Primero infecte Te dan municiones Para que mates a alguien Ya matando a alguien Infectándolo Ya es puro Ah, no, güey Por eso nada más Hay un güey Ahí viene Ahí viene Dejen que mate a uno El güey, ¿no? Ah, y cuando Si por cierto tiempo El güey no mata a nadie Automáticamente ganamos O que no infectó nadie más No, ya mató Ya cogieron Sí, ya Y así te das cuenta Se reinicia el El conteo Oh Entre más maten Más se reinicia Hasta que ya nada más Que uno Ya cuando Matan todos Ya automáticamente ganas Porque se mató Y habría más jimis Sí, tú no pierdes Bueno, sí Sí pierdes Y al final no mató a nadie No, gato Ay, no mames Sacaron un pelo Ah, aquí hay un puto Se activó la madre esta Ah, no, ya no Ahí está Ay, verga Ahí está No, señor Kitty Ah, me cogió No, mames Ahora sí, perras Uy, tiene Dead Silence Sí, igualito Tactical insertion Voy por su culo No, no, no No, no, no No, mi culito No No, no Muchas gracias Como poder Se agradece el halago Pero Atrás de nosotros No, no, ya nada Por San Valentín Así está bien Gracias Ah, verga Ya está subiendo más Este, ¿cómo se llama? Ya está subiendo más la gente infectada Sí, se pone bien bueno al final Con miedo Ah, no, ni lo vi, güey Tienes que ver cómo te cogí, güey Tienes que ver cómo te cogí Ah, sí Estuvo Estuvo bueno, estuvo bueno Ah, hombre Otro güey Otro pendejo que me cojo así Sí, 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 sí Y sin ver Cuánta maldad, güey Ay, no La mina, güey Qué imbécil Pero qué imbécil A ver No me ganan con mi cuchillín Otro Ah, verga Ahí cambias de skin, sí, ya vi Sí Porque te hacen Genérico Yo lo escondí Ah, bueno, eso está cool Al menos llega rara Eso me cogió Las piedras Rodándote en puente Vamos a ver Punta bebé Puta madre Ah, esa verga Además oigo los quichis Aglúbate los guip No me escucho el mamagüevo Ah, no le di Ah, no fue bien Acuérdate que Como el knife Tiene chanfle Dale tantillo para arriba Ah, chaval Ahí está Uno muerto Uno morido Vamos Ah, me lo ganó Bueno, ya ¿Cuántos quedan? Tres Tres Vamos a fecundar un óvulo Puto El hermano Matt Sin spoilers ¿Ya jugaste Dead Space? Eh... Pedí la edición limitada La del casco Ah, nomás Qué elegante Sí, pues ya sabes Que yo tenía la edición especial Del 2 ¿Sabes cuánto cuesta? Creo que cuesta 15 mil pesos La edición especial del 2 La del... Porque tenías, ¿no? La mini... Ah, la plasma cutter La plasma cutter Estaba bien chida Sí, a mí nada Me han dicho que está Muy bueno, güey Sí, no... Lo quiero hacer... Lo estoy... Lo estoy... Lo estoy guardando Como para fin de mes O sea, no lo he comprado Dime que está muy bueno, güey Y que... Pero... Yo... ¿Sabes cuándo jugué El Callisto Protocol? Y... Y lo regalaban con la Radeon La 6900 Pero no me lo dieron ¿Por qué? Creo que me lo compré La semana antes Ah... Pero intenta... No intentaste con... Porque sí tienen un proceso Bien... Bien bizarro Para... Para canjear A mí me dieron el Unchart Con el Ryzen Ajá Y... Pero sí tienes que bajar Una app Y tiene que checar Entonces igual y sí O sea, chancecita Pero voy a buscarlo Porque sí quiero jugar Callisto Protocol Aunque digan que... No, que feo Que lo que sea Ah, pero te mandaron el código Oye, por cierto El que debes jugar, güey Es Evil Dead, güey Está gratis Ese estuvo gratis, ¿no? En... En... En Play En Play pero cuesta 290 Pero... Juegazo, güey Pero lo tengo en Epic Juegazo Divertidísimo, güey Lo tengo en Epic En Epic lo regalaron Ajá, el Evil Dead Sí, güey No más Ah, va, va, va Vamos a checar Vamos a checar Mamón, güey A ver No, mami Y además está divertidísimo, güey Tiene un Battle Royale Es ser el... No, no, güey Dead by Daylight No está tan chido Como Evil Dead, güey Nah, eso ya es decir mucho, eh La verdad, güey Si eres fan de Evil Dead Mucho más, güey A ver Uh Para que le hagan Dead by Day Porque además Están todos los mapas De todos los películas Army of Darkness The Evil Dead The Evil Dead 2 The Evil Dead 1 Y además Tiene un AI Que va cambiando el clima Y el día Nunca Nunca es igual, güey El mismo Y la nieve, por ejemplo Cae en cualquier momento Te cae en el cabello Te cae en el cabello De los personajes No, güey Es una... Ah, va, va, va Te echas un pedo Y todo el caso Te huele a pedo Casi, casi, casi Y además Y además Como es En equipo, güey Si tiene su meta Está buenísimo, güey Y le puedes decir ¡Jo, she bitch! ¡Aja, güey! El ruby This is my boomstick She bitch ¡Jo, she bitch! Ya sabes, ¿no? Con una cosa hermosa, güey Con una cosa hermosa, güey Ay, verga, es un pedo Y luego, este... Hay un buen de personajes Hay muchos personajes Hay los Dead Iles Son una chilenería, güey Ser el Dead Iles O ser el espíritu, güey No mames, divertidísimo Puras travesuras, güey ¡Ay! Hay un cuchillo Yo hay un cuchillo aquí Es aquí en el túnel ¡Vamos, Matt! ¡Uy! ¡Ah, verga! ¡No, no! ¡Echando el... ¡Ah, eh! ¡Echando el... Mira, el mustio del Dark Lord, güey! ¡Ay, güey! ¡Voy por tu culo! ¡Ah! ¡No! Güey, te salvé, güey ¡Ah! ¡No, ya, ya! ¡Mucho, güey! Pero ahora te mataré, güey ¡A eso alo de tu soul! Les voy a hacer... Ya somos unos pinches Dead Iles, güey ¡No, no, no, no! ¡Cómo se con Rida, güey! Pues te digo ahí el... ¡Ah, puta madre! ¡Vuela, culo! ¡Ah, chingas! ¡A tu puticia, mamá! ¡Ah, no le vi! ¡Ah, se lo hice T-Bagging, güey! ¡Por avanzar de golpe! ¡Ah, no pude! ¡Por andar de poco galante! ¡Hijo, tu perra madre! ¡Hijo, tu perra madre! ¡Tu perra madre! ¡Ah! ¡Ah, no se me... ¡Ay, todos son de arriba, güey! ¡Bien malignos, güey! ¡Ah! ¡Bien mal! ¡Bien maloso! ¡Ya! ¡También el... El derroge en T-B4 se ve muy bueno! ¡Ya, preordenado y todo ese sí! ¡Día uno en stream y todo! ¡Era obvio, güey! ¡Sí, güey! Aunque creo que... O sea, yo lo veo lento. No sé por qué lo veo lento. ¡Ah, bailes a la verga! Perdón. ¿Estoy mal? Si lo percibo como lento, güey. No he querido ver nada, güey. No he querido ver nada. O sea, solo vi un trailer de... No me quiero ilusionar. No, o sea, siempre... Yo vi nada más así un... Vi un gameplay. O sea, y se ve... Se ve muy bueno, pero sí lo veo lento en comparación del 2, güey. Yo solo quiero saber si hay suplex o no. Y si no hay suplex, entonces ya... Cero de cero IGN, güey. Sí, suplex. Sí, no hay suplexes. Ah, no puedo. ¿Es en serio que no le di con el puto cuchillo? ¿Es en serio? ¡Vete a la puta verga! Eso, puta madre. Lo malo es que los cuchillos... Si se te va el cuchillo, adiós, güey. Ya. Montón. Pero sí, me di cuenta que puede recoger el cuchillo de otro güey. Ah, ya recogieron. Ya, ya vi que sí. Entonces, lo lanzo, me lo ganas. Ya va lipito porque me quedé sin cuchillo por puñetas. Pero tú chingón lo agarras. Ah. Pues si tienes el Devil Dead, güey, se juega con nosotros, güey. Porque es muy divertido. Y está bien difícil, güey. Dificilísimo. El Battle Royale es dificilísimo. El modo de historia está más difícil porque son todos los juegos y la serie, güey. Oh. Devil Dead. Ash contra Devil Dead. No mames. Buenísimo. Me agrada. ¿Tú sabes cuál está bueno? Dead by Daylight 2. Digo, el Daylight 2, güey. Daylight 2 no lo viste. Está bueno. ¿Saliste con la SMG dorada? ¿Eran mis nervios? Yo siempre. Tengo todas doradas. Ya estoy sacando platinos. Ay, tío. Pues yo apenas voy en aluminio KISS. No, muchachos. Pues es que... Les falta el... Les falta el FUA. Les falta jugar el SHIFT en 24-7. Ah, no. Sí. Ah, como de verdad, ¿no? Como no. Sí, ahí siempre estamos. ¿Sabes lo que me choca, güey? Que quiten el de tercera persona. Me choca, güey. Es como el gancho para comprar más skins. Y no lo... No sé por qué no lo ponen, güey. O sea, ¿modo tercera persona? Ah, lo quitan. Lo van rotando, güey. No sé por qué, güey. ¿Sabes que ahí se vuelve mejor Fortnite? ¿Ya terminaste todo el pase? Ya, ya. Bueno, o sea, ya estoy en los... O sea, ya que terminas el pase, todavía hay otros niveles que ya son los estúpidos, güey. Los de nivel 50. Sí, güey. Guarda, soy yo en el 75, por ahí. Sí, ya tengo el... Esa que a Geralt. ¿Ya tienes a Geralt? Sí, el Geralt está bien, pero... Ah, sí, a huevón. Sí, pero el que tenía... Era Isaac, güey. Desde que... Sí. Desde que tuve el Fortnite, yo tenía el sueño, güey, de que saliera Isaac. Sí. Esa es que es mi favorito, güey. Sí, sí, sí. Yo también no me aguanté y lo compré, güey. La neta lo vi y dije... Sí, no, no, güey. ¿Cómo no tenerlo, güey? Además, cómo cambia el... El rig, ¿no? Sí, caros. Y su emboticón te cambia el arma, güey. El Harvester. Está bien padre, güey. La neta sí está bien. No importa qué arma traigas. La neta sí está bien. Está bien, está bien pro. También el Doomslayer, güey. Y luego la canción, güey, lo hace todo así. Ah, puta verga, sí. Ya quiero sacar también la de The Witcher, pero esa tienes que hacer... Qué madre de... Ah, sí. Ay, de la escuela de Lama, o no sé cómo se llama de... Ah, sí, güey. Y ahí es donde te dan... No, también tengo a Rick Grimes. Digo, a Gildia. Ah, Chris, sí. Sí, sí, también fueron día uno. Yo sigo esperando a Wesker. Ya sabes qué. Yo creo que sale pronto, eh. Ahorita yo creo que va a salir Leon. Por el Resident 4. Ay, sí, güey. Ay, yo bien emocionado. Con que salga este Salazar. Ajá. Pero ya está el Salazar cool, ¿no? Ah, váyanse a la verga, me cogió. Bueno. Sí, ya, 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 ya no es... No sé, güey, no, no. Ahí están en Bravo. Hijo de... Estaba en Charlie, pero me cogieron con una pinche cegadora. Ahí voy a traerte y me trato. Ya estoy en C. ¡Buenos tardes! Housekeeping. Ah, ah, ah. Ah, no los vi. Charlie secure. A ver. Cack, ¿no? Ahí todo en el reino del señor. A ver. Enemies securing Alpha. Voy para Alpha. Ay, güey. No, güey. Nada. Uno. Dos. Tres. Rápido, cuatro, porque el tres de me la suelta. El chino le gusta a los tres. Ah, váyanse a la verga. Rápido. Vamos a llegar al segundo kill, güey. Es para se poner más intenso. O sea, se pone más intenso. Sí, güey. Parece que creo que hasta hace... Ahí está, cuatro. Ah, váyanse a la verga. Secure, bravo. ¿Vos para Bravo? Sí, aquí ando. Estamos todos en Bravo. Se están quitando Alpha. ¡No! ¡Azoma el hocico, perra! ¡Oh! ¡Ah, verga! ¡Traga en pie! Voy para Charlie. Voy para Alpha. ¡Ah! Aquí están todos. Recubro, recubro. Tres. No, es la quimera. La quimera es una locura. La bell está bien nerciada, güey. No, la quimera. La quimera yo creo que... No, es que no. Esa cosa no puedes... Esa necesitas un Kronus, güey. Esa madre necesita un Kronus para poderla controlar. Se caen dorada, güey. ¡Ah, pendejo! Perdón. No, está bien, está bien. Atrás. ¿Aquí se me ocultaron? Ok, no. Me ocultaron, no, no. No, yo todavía sigo. ¡Bum! Ah, no, mamen, van... Estos cabr... Digo, estos pareces que van a fecundar el puto feto. Van todos en pinche bola. Pasóme el hocico, pendeja. Es el maestro de las metáforas... ...de sexo caliente. Es como un doctor, güey. Es un ginecólogo, güey. Lo que no dice medicina, cabrones. Ya te vi, tú me viste. ¡Ah! Ah, no, mamen, es que... Ah, mi tío. Está bien, está bien. Pero es nuestro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me gustaron las skins del Battle Pass, güey. Ah, vete a la verga. La de Ronin. Pues es que Ronin está... Pero te acuerdas que... Bueno, no sé si te acuerdas, pero en Modern Warfare 2019 es tu traje... ...el traje que podías comprar de Samurai. Está bien, perro. Estaba armando, güey. Pero al menos se hubieran robado ese, ¿no? Como el Ultimate, ¿no? Ajá, pero él... Pero... Que se me hace raro, por ejemplo, que PlayStation tiene a Oni como personaje... ¿Exclusivo? ¿Qué voy a eso? Un samurái. Maldita sea. A ver si se cae en el video. Ahí. ¡Ya deja de matarme! Ahí está, por fin. Maldito Lucas. Es que el Lucas me... O sea, van dos veces... Y está grabado, güey. El stream que me mata de la misma manera, güey. Entrando a Bravo y... ¿A quién fue el vamos, Lucas? Tengo el D2 aquí, güey, ¿no? Ah, qué pinche joto. No, váyanse a la verga. Quédate a marchar, pinche joto. Estoy enojadísimo, güey. Qué no mames. El pinche vato de avienta a uno y después está de puntote en la esquina. Me dije confiable. Vale, pinche cabrón. Mi pinche corona de chivo dorado. Perra pito parado. Órale, ya. Anda bravo, anda bravo. Agárrenme, cabrón. Que me pile. No, me voy a caer sin pilas. Eso no es bueno. A la nada. No good, no good. Por eso, mouse, teclavo. Mouse y teclavo. Mouse y teclavo. La neta es que sí lo he intentado, pero en este juego ya me acomodé muy cañón con el control. Y yo ya no puedo jugar con control, güey. Nada, güey. Ya no puedo jugar con control, güey. Fíjate que yo creo que depende del juego. Por ejemplo, un Left 4 Dead no me acomodo con el control. O sea, Left 4 Dead es de mouse siempre. Quiero darles los Dark Souls, güey. Y los de WWE, porque son divertidos. Ah, sí. Ah, váyanse a la verga. Sí, güey. Claro, güey. Necesito que un día que vengas acá a la ciudad vamos a hacer stream de Raw, güey. ¿De cuál? Raw. ¿Raw 2? No mames, güey. Güey, ¿jugaste el WWE 2022, güey? No. ¿El que estaba todo bugueado? No mames, lo sé, güey. No sé, güey. No sé por qué no lo has hecho, güey. A ver. Viene hasta el payaso ese de los 90 y 80. ¿Doink? No mames, ¿viene Doink de Clown? Güey. Es un juegazo, güey. No mames, es... No es mejor que Raw contra SmackDown, ¿verdad? Ah, no Raw contra SmackDown eran unas joyas. Pero sí, es buenísimo, güey. Y sea pura leyenda, güey. Y puede escanear tu cara, güey, para hacer a tu persona. Ah, no mames. Ah, huevo, me voy a poner en el cuerpo de Yokozuna, güey. Ah, huevo que está Yokozuna y Rikichi, güey. Ah, Rikichi, güey. No mames. Es obvio, güey. Está con la contra. Está Undertaker sus inversiones, Kane todas sus inversiones. Andy Guerrero. El American Badass. Claro, güey. F***ing es hip-bossing porque a huevo, güey. Goldberg. Goldberg ya es. Goldberg es leyenda, güey. Goldberg es... Goldberg es Goldberg. Puede estar ranciano y... De lo que quiera y puede hacer lo que quiera todavía. Que es Goldberg. Todavía puede andar en carizones. Ya usa este... Shorts. Shorts. Ay, usa pañales. Usa pañales. No, pero sí, ¿sabes qué? Yo no tenía fe. Y un día no sé por qué estaba en Steam Verde. Y lo vi en 2022. Con todo el Premium porque... Ya sabes, Steam Verde. Steam Verde. Y lo bajé y quedé maravillado, güey. Y luego me di cuenta que el original... Está más chido porque... Está, no sé, A, W, A... Puedes crear personajes, güey. Desde Flipknot a personajes que no puedes... Que no tienen licencia como CM Punk. Otro de la E, W, AAA. CM Punk, güey. Ay, qué monito a la verga. El Mediometro, güey. Ahorita que yo estoy... A ver, el... Mediometro... Ah, bueno, te apuesto que sí está Mediometro, güey. ¡Mediometro! Eso sería increíble. ¡Ah! Este era el enano, güey. Que era un duende. Bueno, es que el gnomos. ¡Ah! Este... Fon Swaggle. 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 Ese era muy chistoso, güey. ¿Te acuerdas cuando... Retiraban al primo de... ...del rojo, güey? Y además hicimos todo un super... ...show con comida, güey. Ajá. A ver cómo retiraban al primo. Qué buenos tiempos, güey. Sí, no. Es que nos pasábamos horas jugando en el... ...en el Xbox ese Ro 2. Es una joya, no, güey. Es una joya. Y el... Y nos acuerdan. El mío fue el bocín... Eh, mi hermano al contra. El primo. Retiró de arriba del otro. Y el primo ha cumplido su promesa... ...y no ha jugado... ...otra dos de la WWE, eh. No, eh. No lo puedo creer. Qué horror, güey. No, qué horrible. Qué horrible destino. Es el brasil. Ahí va. ¿Cómo vamos con él? Está rosado. Camina bien pinche. Vamos ganando. No puede tener, güey. A la verga. Quiere detener el cruise misión. El AV. No, van a matar. Ah, qué raro. Quiere detener misión. En el... Ah, sí, no lo dice, güey. No, no lo dicen, güey. Solo el Warzone, ¿no? El Warzone y el... El DMC. No, el DMC tampoco lo pone así. Sí. Ah. Acuérdate. Está maldad. Ah, ching. ¿Has dado cuenta que está como buggeada la pantalla de los... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué es lo que se pone al de misiles en el mapa? Está buggeado. Ah, chingado. Qué novedad. A ver. A ver. Nació enfermito. Está malito. Está malito. Le llama como de ahora, así. Ya puedo. Ching. Es el enemigo, no mames Ah, se mamó, güey Ay, güey, ay, güey No le hago ni vergas el güey tampoco y nos quedamos Eres enemigo y me logró coger El pendejo Ok, Charlie Adiós, Lucas, por fin Me lo hicico De andar disparándole al pulmón Asómate, asómate Y mira, aquí está Aquí está Ah, aquí estamos, ok Es en serio, hijo de tu perra, madre Lo más odioso es ver a Messi Ah, huevo, doble El que mirás, bobo Mira, bobo Ah, me están disparando Es maldísima, supongo Yo le digo a Dark Lord Que ese güey yo siento que grabó sus líneas En el Whatsapp, güey En el audio de Whatsapp A ver Como Krusty en los Simpsons Así de Ahí viene el patiño Ahí viene el patiño Mientras estaba manejando su camioneta Seguramente En su SUV Y luego también Pogba, güey Pogba no lo he visto Pogba lleva como 10 años sin jugar, güey Por favor Me pusieron a Henry porque No estaba disponible A Zidane A Zidane A Ronaldo Pero a Ronaldo de Brasil Andale Pero estaría La neta si ponen al Ronaldo Gordo, güey Ese sí Ajá, Pataldo, güey Al Ronaldo Gordo Ese sí parece De cartel, güey Pintadito, hijo de chica Pintadísimo, güey ¿Qué te hizo ese barco? Nada, yo lo quiero Yo lo quiero No, no, no Pues nadie No hizo nada más que de estar gordo, güey Y eso es chistoso porque Como gordo, güey También puedo yo opinar, güey Exactamente, güey O sea, yo Yo No soy Tengo todo el derecho de Ajá, no puedo ser Gordófobo Porque Soy uno Cuando eres gordo Puedes decirle lo que quieres Otro gordo Es como cuando eres negro Y le puedes decir, ¿no? Si es negro a otro A otro Es como cuando eres lesbiana Y puedes decirles lesbiana a otra Es justo Aplica la misma lógica, güey Jajaja Ahí está Que porque tengo que matar con Tracker Y yo Ah, sí Vamos Yo creo que tengo que hacer Pendejo Bueno, si lo hago todos los días La temporada pasada Cómo me costó Neta Hacer funcionar este juego Con mi tarjeta, güey Luego te mando un videito Sputtering Puro freezing Horrible, güey Porque los demás juegos En el mundo abierto Me quedan maravillosos Este es una bestia particular, güey Pero luego te mando un videito La neta es que sí Ah, me encontré un güey Que es bien enojado Eh, bien Bien Que me está enojado, güey Y me ayudó a resolver Como el pedo de DMC Y ahorita Que comenzó la segunda temporada Es lo que él decía Arriba, arriba Es una para la temporada Uno, muchachos No sabemos qué van a hacer En la temporada Ah, chingas Y literalmente Ajá Se me está fricheando Otra vez el juego, güey Búscate Se llama Four Eyes En YouTube Ajá O sea, sí te lo pone Al mínimo, güey, ¿no? Casi, casi Pero, o sea, los settings Te quedan O sea, yo tengo Con el monitor Y no, no es No es O sea, el monitor de 120 Los 120 cerrados, güey ¿En serio? No se tironea No nada ¿Y sabes qué es, güey? El motion blur del arma También eso, también Préndeselo, güey Ajá, le puse el motion blur Pero De repente cuando hay muchos efectos Como comienza a pararse Y eso no me va a estar haciendo Vale, yo también entiendo Que parte Es que mi procesador Es un Ryzen 7 Y Este 1700 séquido Y ya tengo que cambiarlo Al 5803D Por lo menos Aunque habría Cuello de botella Tendrán que comprar La serie 7 La serie 9 De Ryzen Pues yo Te diría que El El Que El Yo compré El 5700X Y mira El puro pedo Y esto O sea, estoy Estoy streameando Estoy streameando Con el CPU, güey Porque Yo sé que me exageré Con mi tarjeta Comparado a mi procesador Pero Oye, no Pero la neta Lo que hicieron Sí ha meritado Un video de YouTube, güey Lo de la tarjeta Fue una joya, güey Yo cuando lo vi Dije No Deberías ver Cómo me está mi computadora Porque no le puse El gabinete Y ya Le corté más Para que quedara, güey Le pusiste Aeroventilas, güey A la de él Y no se calienta, güey No, pues no, güey No Cómo se va a calentar Tiene un puto hoyo En el gabinete, güey ¿Verdad que es lo mejor, güey? Que ya le puse la carátula Lo mejor que le puse la carátula, güey Eso es lo mejor de todo, güey Así le secupo, güey Con la carátula Sí, 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 claro Fuente de poder De mil Se la puse Lo que tengo que cambiar Es la tarjeta, madre Porque es de fábrica Pero de él ya fuiste, güey Ah, bueno, pero Dices que le cambiaste la No, mames Me están, pero Basqueando horrible aquí, güey Ve un kill Como mil muertes No, no, no Estoy fatal Pal perro, güey Te ve la mano Que me está cogiendo en México No, ya me repito No estás en México Estás en España Hostia No, es que estaba en el Mexicanidad No sé qué mierda Es el mapa que estaba vetado, ¿no? Por copyright Es que el Museo de Valderas No lo Supone que el museo No permitió que estuviera No podía poner cosas agresivas Y violentas en el ¿Cómo no? Aquí fue donde me cogieron Ahí está Y ahí el ano No, a mí me están Del Small Trap, güey Ay, ay Sabía que ibas a coger a Ciro Siempre pensé que ibas a coger a Ciro Ay, pues es que es el heredero Perfecto de Azur, güey Está bien padre A mí me cae muy bien ese, güey Sí, es un caballero muy agradable Y aparte le hace con el mismo espíritu ¡Reloaden! Sí, sí, no Necesitaba un heredero digno que hiciera ¡Reloaden! ¡Puta! Ya tienen un video Hicieron casting Audiciones ¡Ay! Está arriba del café Nada estaba ¡Aza, verga! ¡No mames! Estaban buenos los virgoles, ¿no? ¡Lotó todo! Ya maté a la fara ¡No, no puede ser! ¡Ay, güey! Ya maté a la fara ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Donde verga se cae! ¡No te daño! ¡Logamos en serio! Porque nos están Nos están abaratando terriblemente ¡Fornicando! 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 Le pusieron audio y nada más allá en la entrada no tenía audio de... ¡Fornicando! 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 ¡Ahí está! La Scarbebes haciendo su magia ¡Y voy a afuera! ¡Aguas! ¡Aguas de la fara está el cifrlón! ¡Ay, güey! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas! ¡Alma, calma! ¡No lo da igual! ¡Aguas! ¡Este güey sabía que iba para allá! ¿Cómo verga sabía? ¿Quién sabe? UAV ¡Ah, pues sí, ¿verdad? ¡Qué pendejo! ¡Qué baboso! ¡Y tú ya hagas! ¡Me mandé! ¡Hacks! Sí, a veces me pasa que pienso que son hackers pero después me acuerdo que tienen UAV y ya... ¡Y se me pasa! ¿Ves? ¡Reloading! ¡Ahí está! ¡Es así! Te digo, el heredero dig... el único heredero digno. ¡Go, go, go! ¡Aguas, guay! ¡Ah! Es que ya había llegado el momento... Bienvenidos al Museo de Arte Las Balderas. Bienvenidos al Museo de Arte. Las Balderas. Las Balderas. Más adelante, México en la piel. ¡Así se siente! ¡Sí se siente! ¡Sí se siente! ¡Clicco en la piel! ¡Ah! ¡Ven a salir! ¡Ah! Una canción debería estar aquí, güey. ¡Sí! ¡Sí! ¡El mercado de las almas, güey! ¡Ah! ¡Ven a salir a la verga! ¡Ah! ¡Lo que sí quiero es que sea Alejandro Pabra! ¡Ay! ¡Sí, güey! ¡Pero es que sí! O sea, yo pensé que iban a poner a... O sea, pues sí, Alejandro, güey, en este... Así como a Alex. Alex fue el... Ajá. ¿Quién quiere a pincharlo? No puedes poner a Alejandro Vargas. Solo Alejandro puede matar a Alejandro. Así es. ¡A huevo! Vamos más adelante, ¿no? En el otro pase aquí. No, ya debería ser desde ahorita, güey. Sí, ya, güey. Y Valeria. Yo quiero a Valeria. El Sin Nombre. Ajá. La Sin Nombre. Yo le pongo, chiquita. Yo quiero que... La Sin Nombre me presente su Sineskin. Ah, no, ah. No, así está. Ese Sin Nombre es como... La waifu. La neta Sineskin, sí estuvo chido. Nada pendejaje eso. No, y la actriz a mí es muy guapa. No, pues sí. Y no sé por qué no la han puesto. De verdad que quieren ganar dinero, güey. Esos güey no quieren ganar dinero. Así. Mejor que quiten a la queso de puerco y ya, güey. Sí, ya. ¡No, Dios mío! 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 Es como mi estileto, güey. Es que estoy súper enojada. Siempre está encabronada. Mi italiana... ¿Las italiana emperrado? Ah, que es la que tiene cara de pedo. Sí, la italiana encabronada. ¿La italiana cara de pedo? A ver, ahorita la busco. Es la que uso yo. La que estoy usando. Oh. Ahora, la mejor es Rose. Y no sé por qué tampoco está Mara, güey. Mara sería así como... ¡Uff! Ya... ¡Te rezan, Nicolai, güey! Ya, sí, güey. Este va a ser súper rata. Este va a ser súper rata. Deberían haber regresado a todos los del 2019. Güey, deberían haber dejado a todos los operadores que ya estaban, güey. Ya ni me hables de esto, güey, porque me cabrón o cabrón. Ya sabes, yo me vuelvo en el cine y me nojo, güey. Ajá. Yo tenía Snoop Dogg y a Terminator, güey. Y a John McKinnon. No, güey. Yo tenía a T-1800, a Bruce Willis, a Scream. Bueno, a Ghostface. Tenía a Rambo, güey. Rambo, güey. Tenía todos los de Mara, güey. Hasta los de la primera temporada, güey. No mames. Primera temporada. Ay, güey. Lo de prestigio de Vanguard. No, güey. Vanguard, güey. No mames. Vanguard es... Lo único bueno de Vanguard. Es muy buen... Tiene muy buen multiplayer, güey. La neta. Zombies. 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 Es... A mí... Y Call War, güey. No mames. Call War tuve el mejor contenido del juego, güey. Están bloqueando personas, todos, güey. Están regresadas, güey. Por lo menos a los del Modern Warfare 1, güey. Ah, güey. Son los mejores, güey. Son maravillosos todos. Y mi novia, Mara, güey. Bienvenidos al Museo de Arte las Banderas. Madres. Todavía no me responden los mensajes. No se han visto. Ya me dejó en visto. No, que ahora me reciclaron a Ronin, güey. Que... Pase de batalla, güey. Estos van a sacar a Lencho también es lo mejor. Alex. ¿Dónde está Alex, güey? ¿Dónde está Alex? Yo creo que se va a hacer el personaje del Raid. ¡Pryce, cabrón! ¡Pryce! Ah, sí. Pryce que tú pusieron... Y hasta Kefron que los pusieron en... En la edición deluxe, güey. Es que es a Kefron, güey. Es que es a Kefron. Sí, sí, güey. El Soap es a Kefron, güey. Sí, esa es la razón, güey. No me he dado cuenta, güey. Así le puso el Dark Lord, güey. A Kefron. Vámonos. Por eso tengo a Kefron para... No me hagas las chiquititas. No, pues valió madre. ¡Venga! Bailamos. El personaje del Raid es esta temporada va a ser Alex. Alex. No Alejandro. Alex. Debería ser Alejandro, güey. Sí, pero... También Alex era la onda, güey. Sí, Alex es chido. Alex patacu... ¡Aaah! Patachistoso, güey. Patachistoso. Espérenme. Me toca a ellos, ¿no? Espérenme, espérenme. Que dice que ya. ¡Adiós, pilas! Ahí es una... Secondary Skill Weapon. Joder... Ah, casi puedo usar mis pinches tokens a los desgraciados. Ah, yo tenía... Tenía 20 tokens, este... Gratis. Y ahorita que... Inició la segunda temporada no tenía ni uno, güey. Ya estaba... A punto de vomitar. De enojo, güey. ¡Sus. Su madre! Arm de topping number... Razer pack shinobi chui. Ese chui como me cae viejo... Lo bueno de tener siempre pilas cargadas. Es lo malo de tener como 4 controles Que usan pilas El control está bueno El de play 5 Yo soy fan del de El de xbox Pero tienes razón El del xbox es superior El del xbox es el Es la cosa más cómoda del mundo Es como un buen par de calzones Exacto Siempre quieres ponértelos Porque son cómodos No te van a marcar el elástico No te van a hacer Modar las bolas No te vas a aplastar Todo bien Esto va a rozar el muslo No se te van a subir No vas a oler a humedad Es un clásico No no Tiene un punto Y yo siento que el control de play 5 Es como usar un speed Te vas a sentir muy viril O sea Con un paquete gigante Y todo Pero te vas a tardar En acostumbrarte Es como usar toallas húmedas Para lavar tu trasero Es lo más cómodo Lo fresco Baby wipes Si no lo haces No confío en ti Son baby wipes Este wey me spawneó Enfrente Que pedo Hay un tipo campeano El HQ Acosadito Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Atrás No Sabes Sabes a chocolate Ay wey Matamos Tan 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 Chocolate Remix Bwin Choco Chocolate Choco La Ah no Biche ¿Cómo se llama este güey? El men El Nico El Nico Peltón No, pero es este Ay, el Connor McGregor, güey El Connor McGregor Ah, váyanse La verga está mal No, ese fue la tuya, güey Esa fue atrapa de mofonguito, güey Pero no mames, aventé la pinche Drill Grenade y la puta madre no atravesó nada No, hombre, pinche Pero deja eso, güey, si le hice en el pecho El güey, no hubo hit Mentiras Ya me empute, cabronas Ya me empute Vámonos Aparece Uno Gracias al cielo Hasta que no vayamos de baldera, güey No voy a dejar de cantar a Luis Miguel Andale México 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 El corazón Me va a faltar también La Vigina Y 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 ¡Claro! 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 ¡Suscríbete! Ah, el pendejo estaba arriba, cayó, un fonguito ese, lo cogí por allá, arriba, 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 puta madre, estúpido, Fortnite, que no me, ya no sé marcar, wey, wey, me vas a tener que ayudar a grandear el pinche Fortnite, wey, estoy jugando los modos zombies y los modos de, ya viste que hay Shipman y Shoothouse en Fortnite, no, no, sí, wey, y también está lo de Call of Duty, lo de, los zombies de World at War, wey, jugué uno y estaba, se bubeó horrible, wey, no, no pude ni salir del, el de Art Totem, el de Art Totem está horrible, pero, ah, también cuesta bueno, wey, uno que se llama Valhalla, que es un MMO, literalmente un MMO, wey, ah, ese, ese wey tiene, tiene los mejores de zombies, wey, el que hizo Valhalla, sí, además, es Ben, wey, además, está muy bueno su MMO, wey, o sea, la neta, para lo que es, tiene uno de zombies, que es como Bloodborne, wey, que ese es el que jugamos el Dark Lord y yo, wey, la neta, está bien perro, yo creo que hay uno que es como Last of Us, pero con radiación, wey, que no puede, Nah, ese está bien, con vas a ver la máscara y está bien difícil, nah, ese está bien, bien, cool, no, luego te, te, te digo cual es el, 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 me acuerda que, Zombie Island, creo que se llama algo así, pero está bien, Ese deWilleta, si yo velo, está muy bueno, yo lo terminé hasta donde se quedó, y si en el Game Plus está bueno, wey, el que al final está bueno, Y te da un buen experiencia Si quieres subir rápido Battle Pass Bueno, es que ya ahorita Creo que llega al ciento Y cacho llevo 121, ¿no? Si ya no subo ni madres Si no es con eventos Es como Es como Este Furioso Encontró que los mapas Donde te dan experiencia glitcheada Los creadores glitchean Y puedes encontrar Como en unas partes invisibles Experiencia Y lo dejas una hora Dos horas Dale Tío, ya tengo lo que quería Que era el de un player Pero Si quiero al Ember Al Ember player Ya sé, güey ¿Es el que sigue en color Como en Phobos? Si No, el Phobos Es Phobos, ¿no? Porque el Ember El Ember está en Es Phobos Es Phobos Es Phobos el que falta Si, güey Phobos me han de recuerdos De la arena, ¿no? Ah, verga Tocame la cola, pero Permítame un café ¿Qué pedo? Sí, no No me toques Tocas Ah, estaba aquí atrás Maldita sea O sea, voy Cuidándome la espalda Y en la pared En la que En la que me recargué Es donde estaba ese güey Y me mató Eso sí, en cabrón Chicos, me estoy Encabronando No No, perra madre Juntos tenías que Le cargar ahorita Vete a la verga Saquefron Vete a la verga Todavía sirve, todavía sirve Saquefron Trae más cara Porque yo pera Llegó que no me permite Más cara De Mickey Mouse No 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 Ah, ese pinche Conor McGregor tiene mi verga con su nombre. Es como lo más gay, pero en el mismo tiempo no, que he escuchado. Me confunde. Me asusta. No, 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 no me gusta. A esos pendejos bien no pueden hacer nada. Si sinceramente no. No le piché conor, le dije que eras mía. Sino más bien aprecio el valor de un buen insulto estructurado. Ya me di cuenta que en el killstreak se me foricea. Es el hackway para que no hagas... Para que no esté tan roto dicen, no espérate ya papito, ya fue mucho. Te están nerviando. ¡Andale! ¡Casi me lleva al diablo! ¡Andale pendeja! ¿Tenías mi nombre? ¡Casi me lleva al diablo! ¡Gloria! ¡Ah, no eres tú! ¡Ah, vale! Por eso soy Roman Reigns. ¿Roman Reigns? ¡Roman Reigns! ¿Guds es Roman Reigns? ¡No, man! ¡Ahora! ¡Ah, no es ni lo viven! ¡Ah, ya! ¡Así de ladito nomás se llegó con permiso! ¡Sí! ¡Triste, pero...! ¡Hijo, toma! ¡No, pues toma! Todo viene en santadilla, nomás. ¡Con permiso! ¡Ah, pues vamos ganándolo, bueno! ¡Ah, no! ¡Ah, me mame! ¡Qué babor! ¡Ah, al ladito, al ladito! ¡Ah! ¡Puta madre! El hombre tinta me mató, güey. Te mató el tinta. Ese pinche Conan McGregor tiene... 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 Tiene chetos. ¡Ah, yo dije tiene chetos! ¡Hola! ¡Ah, también puede ser él, eh! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Qué muy raro ese güey, eh! ¡Ah, sí! ¡Está jugando legal! ¡Tramposo, pero legal! ¡Ajañero! ¡Bienero! Porque nada más la pasa... Creo que... Dios. ¡Ah! ¡El bollejita! Mientras su nombre todo... ¡Ah, no! Bueno, aquí pusieron Trophy System... ¡Ay, claro! Y lo voló... Y también había este... Mina. ¡Hablita la verga! ¡Ah, ese mejor me llegó otro por atrás! Famosas últimas palabras. ¿Por qué la gente se pone... Apodos estúpidos en lugar de ponerse así como... ¡Jackson Blade! No sé el nombre así como... ¡Jackson Blade, güey! ¡Ah, John Blade! No sé, güey... ¡John Killer! No sé... No sé... ¡Mollejita! ¡Ay, chingató! ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pinche güey sin imaginación! ¡Dios, Dios! No como... No, pues... Acá... ¿Es en serio? ¡Vete a la verga! Es Dark Lord... Ajá... Lo hacen, ¿no? Es Dark Lord porque... Pues sí... Es acá, ¿no? O sea... El señor oscuro, güey. Ya, ¿no? Como dicen, ¿no? Dice el Sammy... No, pues sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La sombra. La sombra del imperio, ¿no? Sí, sí, ¿no? Dark Lord. Pero de repente salen con su... Aquí están todos. No, hombre. El pinche Pocoyo también me cogió. ¡Pocoyo! ¡Miguelona! ¿Qué es ese Miguelona? O sea, de Micaela... ¡Ah! Ah, pues ahí matan todo, güey. Sí, los hice... Pero mof... ¿Qué es un mofonguito, güey? Así... O sea, no, no, no... No soy nadie para criticar, güey. O sea, yo... Yo sé que el mío está raro, güey. Pero... No, no, pero el tuyo tiene... El tuyo tiene una... Tiene historias. Muy... De culto, güey. Sí, es muy... Yo soy un hijo de los 2000, güey. Todos somos hijos de 2000, güey. Porque si no sigues escuchando tu música, güey. Sí. Sí. Ah, te lo gané. Ah, te lo gané, sorry, mi reina. ¡Ah! Ya nos van a alcanzar. Es como el güey que hizo la mezcla de Mick Gordon con... con... Brickstuff. ¿No has escuchado? No, tengo que escucharlo. No, nada. Entonces, un güey lo pone... Y hasta Fred Dorsey y Mick Gordon deciden... ... en Instagram. Sí, güey. Ah, sí, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi. Ya me acordé que sí que quedaba perfectamente, ¿no? Pero no me acuerdo si era Brickstuff con... ... con el de Doomway, pero no me acuerdo cuál era. No me acuerdo qué rol era, pero sí. Reap and Tear, ¿no? Ajá, Reap and Tear con una de... Sí, sí estaba bien. Con Brickstuff. Ajá. Mi guay, ¿no? Ahorita lo busco. Mi guay, ¿no? No, me acuerdo. Ahorita lo busco. Pero sí estaba bien... Sí estaba bien rifado. ¡No! ¡Ay, güey! Este ampliwice con... ... este partido. Puta, es que el recoil de esta cosa me está acabando, güey. ¿Cuál es? La quimera. No, amigos. Tienes que ponerle el... ... el Pineapple... ... el... ... el... ... el Pineapple... ... para... ... mayor pilacer. Para más pilacer. Este tiene... textura. Y usa el silenciador Echoles. Sí. El Echoles. Yo sí creo que no lo he desbloqueado el... Sí, o sea, ya vi que es con todo, es con silenciador, güey. Para rico el... Sí. Ah, Drac. Ah. A ver, te voy a hacer caza, güey. Sí, porque sé que te da toda la supresión y daño. Rango de daño. A ver... Pineapple. A ver... Ay, ya tengo muzzles, a huevo. Yo no puedo. Bloqueado. Ah, ya la leveleí a Dios, güey. No, ya. Adiós. Güey, ¿cómo se atreve a usar color morado, güey, en la guerra ese pendejo? Jajajaja. No mames, no. Luego están los títulos con Macatexto. De Mega Manes, güey. Le pago Rangers. Dale. Ándale. Ahora sí, ya. La SCAR. No había visto que ya estaba leveleada. No había visto que ya estaba. Alex, 4-20, por. Ahora, en este mapa se puede sacar bien fácil los longshots, güey. Sí. Entonces creo que voy a sacar los platinos ya en este mapa, güey. Nice. Fíjate que me van a sacar a mí a sacar los... ¿Cómo? Los... Esos pinches colores marihuanos. Ah, los este... Orión, eh. Ándale, Orión, ¿no? Ándale. No, yo sí voy a buscar sacar el Orión, eh. Esta vez. Nunca ha habido una manera más fácil en escuchar los últimos que este. ¿Y luego con el pinche token? Sí, güey. No, ya terminé la vela. No hay nombre libre. Sí, yo... No, ni he visto ni cuáles son las de esta temporada. Ay, ya, guau, por fin me cogí con alguien. Con esa pinche madre. Ay, yo te... Ah, chinga. Acabas de sacar un... Acabas de sacar un challenge de DMC, güey. De repente se buguea, güey. Decía, extragiste un arma, güey. ¿Qué? ¿Budé, güey? Gracias, güey. Ah, gracias. Bueno, se agradece, güey. Ahora sí que... Bueno, así voy a darle, extragiste, güey. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero estuvo chido. ¿No será que terminé mi arma, güey? Y me dan un arma, güey, a DMC? ¿Quién sabe? Así que... Beats me. Ay, creo que nada más falta la LAKMAN. Ay, la LAKMAN, güey. No, la LAKMAN, no, por favor, güey. ¿Cuál? ¿Battle Rifles o...? Eh... Assault Rifle, güey. No, odio... En general las LAKMAN están... No, sí es buena, güey. Te vas... Déjame decirte cómo la construyes. Pineapple... Ay, güey. Más rápido. El LAKMAN es buena, güey. La LAKMAN es buena cuando ya la arma... Reconoces. Que la mayoría de las armas son buenas, güey. Hasta la TAC. La F-TAC es buena, güey. Ah, sí. La... La F-TAC está chida, pero la F-TAC es Battle Rifle, ¿no? Sí. Sería la... No, me volvieron a poner la Quimera. No. Es infierno, güey. Es como Ash, güey. Ándale. En el cronómico te manda, dignamente. ¡Me mamé! Trae la pinche pared, pendeja. No, güey. La granada como me llevó a mí. ¡Ah, la cegadora! ¡No! ¡Ah! ¡Las cataratas! Ah, me dio por el culo. ¿Qué, qué? Más cataratas no puedo tener gracias a ese juego, güey. ¿Qué, qué? Tú me voy a demandar, güey. Es Miguelona. Miguelona. Miguelona bombón. Ah, ya morí. Ah, que es un pinche vato, güey. La chiqui. No sé a qué se refiere su apodo, güey, pero está feo, güey. No, si yo... Si alguna vez estudiar, también me voy a poner papichiludo. Ya ves a lo que le refiero, ¿no? Me voy a poner así como... Mad Hazard, no sé. Ah, Mad Hazard. Papichiludo tiene su encanto, güey. El nombre es bien cool, güey. Es que papichiludo es papichiludo, güey. Pedro Carrasco, güey. Pedro Carrasco, güey. El niño araña y otro, güey. El niño araña... No, el hombre araña y el niño mastica. Max Power, güey. No te faltó Max Power. Max Power. Max Power. No, Scorpio, güey. Ándale, Hank Scorpio, güey. Como los villanos de los... Hank Scorpio. Hank Scorpio. El patiño. No, no, no. Perdón. Son de esos nombres, este... Épicos, güey. Como con Fury, así. Ándale. Con Fury. Y es con Launcher. Eh, fácil. Listo, ya. No necesito que... Que le pongas tu Launcher a esta madre. Déjamela. Déjamela. Si va a ser una mierda que se vea bien, por lo menos. Ah, cambiaron los camos, güey. Qué bueno, güey. Sí, güey. Qué hermoso. Ahora nada más el problema es dónde... Déjame salirme para que puedas configurar tu arma. Ah, no, no. Sí me daba chance. Gracias. Gracias, Lemar. No, pues para eso estamos, ¿no? Agradezco, agradezco. Me agradeció con el de arriba. A ver, tengo que matar. Aquí está Solid Colors. Me faltan hipfires. Y Double Kills con esta, güey. Es que como tengo ya el color negro sólido, ese se ve bien, perro. Ah, sí, güey. Los sólidos son los mejores. Y ya le pones el Decal. Hay uno que es como unas calaveras amarillas que se ven bien, pero, güey. La verdad se ve bien. Sí, sí, de hecho. Vamos a ver. Ah, mira. Una calaca matona. Bueno, como voy a nivel 4, güey, no tengo nada de... No tengo nada que ponerle, así que... Así se queda. Listo. Nada más tengo que hacer hipfires. Ocho, nueve, son siete hipfires. Y... Double Kills. Y ahora de spawnear este... A lo imbécil... Decoys para subir de nivel, güey. Ándale. Ya vamos a empezar. Neta, güey. A ver, déjame ver. La gemblock nada más la puedo jugar. Ok, las tengo que sacar en Battle Pass. Oh, y las Kodachi sí van a estar aquí en el... Ah, no tengo toque. Ok, ya las... Las armas están padres, güey. La neta, las que estoy viendo están chidas. Nada más que... Me choca que no tengan la licencia, güey. Que no hayan pagado por la licencia. Ah, que no tengan nombres así como... Ajá. Bueno, la mayoría son running comes, ¿verdad? Y... Ajá. Ah, cuando no quisieron invertir las huellas. Sí, que la SCAR es la TAC y así, ¿no? Ajá. Bueno, yo creo que voy a... Terminar la bell, porque creo que es la que me falta de la CMG endorada, ya. A ver... Lo que sé es que ya nos quitaron el shipment, malditos. Sí, maldita sea. Eh... A ver... Warrior's Wheel. Chuy. Voy a cambiar, a ver... Voy a poner aquí al... Al... Al Ronin, a ver qué tal. A ver qué dice. Estos son cosas muy interesantes, eh. Déjame... Sí, no. Todavía no tengo skins chidas. Ni este juego tampoco. Nada más tengo las del Battle Pass y las del DMC. No he pensado... No he comprado ni una, güey. No me han gustado ninguna, güey. No, y no pienso hacerlo de nuevo, ¿no? No, güey. Después de lo que nos hicieron, güey. Sí, no. Me escupieron en la cara, güey. Sí. Y luego me orinaron, ¿no? Eso fue horrible. Güey, sí, güey. El hecho de que no nos hayan dejado traer, que era súper sencillo, güey. Tampoco era tan difícil, ¿no es cierto? Mira, yo estoy de acuerdo que adiós las licencias, ¿no? Este... Las que son de licencia. O sea, pa, Snoop Dogg, este... Terminator, pa, pa. Pero los operadores clásicos, güey, que son dueños ellos, es como... Eso es fake. Güey, pero ¿cómo quitas a Terminator, güey? Snoop Dogg. Ha sido lo mejor. Snoop Dogg, güey. Snoop Dogg era lo más hermoso, güey. Sí. Lo más pacífico, güey. ¿Eso por qué no juegaste con Bruce Willis, güey? Tengo a Bruce Willis, güey. Ah, entonces es su nombre, güey. Sí, claro, güey. De hecho, ese era el equipo viril, güey. Dark Lord era Rambo y yo era Bruce Willis. Ah, güey. Y Josh Redd, güey. Ah, Josh Redd estaba bien perro, güey. ¿Sabes? Ghostface era de los mejores, güey, porque el güey... El... El actor... Sí hizo las voces, güey. Oh. Oh. Entonces, por ejemplo, cuando juegas zombies es cagadísimo ese güey. Porque todas son frases originales. Ah. Ese está muy bueno, güey. Ese güey sí está bien, bien loco, güey. Y que lo quitan, güey. Sí, lo malo... Lo malo eran, por ejemplo, Bruce Willis que... Que eran... Y Rambo que usaban las frases de la película, güey. Literalmente agarraron al pinche grabador ahí... Poniendo la película y... ¡Grapa eso, güey! A ver, bro, eso, güey. A ver, bro, eso, güey. A ver, bro, eso, güey. Era bien cagado, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. Y picaña, motherfucker. No, como... Bueno, pero por lo menos, güey... No es como Messi, güey. Ajá. Vamos, batalla. Ya nada. Me están disparando. Me están disparando. Me están disparando. Qué mirada, boludo. Qué mirada, bobo. Pero aparte no, güey. Lo dice así. O sea, le están disparando ahí. O sea, le están disparando. Qué mirada. Me están disparando. Enemigo en la zona. O sea, sí, güey. No mames, trae la energía de un pinche... La energía a nivel cero, güey. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nadie tiene a Neymar, güey. Nadie quiere a Neymar, güey. ¿Y al Memín Pingüino? ¿También? Nadie quiere al Memín Pingüín, güey. Qué machado. A ver, son de... Güey, Pito Salt. Pito Salt Boy es Messi, güey. ¿Por qué me hacen eso a mí, güey? Güey, papi, no. Vense a la verga, no. Aquí se ponen nombres estúpidos, güey. Pito, güey. Pito, güey, papi. Pito, güey, papi. Pito, güey, papi. Ya sabemos que te gusta el verga. No es para tanto. Ah, lo voy a reportar, güey, por el nombre... Nombre ofensivo. Ofensivo. Me caga que el pinche RPG parece que... Da latigazo al final. Pinche sonido pendejo. Está en el puente del segundo piso del edificio. Ah, mira, está el del Burger King. Ah, ese vato me lo voy a coger, güey. El del pinche Burger King me tiene hasta el culo. Puedo el puto Burger King ya, güey, a la verga. Estoy atrás de ti. Sí, maldito Burger King, traidor de mierda, güey. Sí, no, no mames. Ni los putos 400 bolas que gasté en esos pendejos no me dio ni verga. O sea, chingan a su madre. Yo tengo como cuatro códigos y nunca pude canjearlos, güey. Güey, y a nosotros nunca nos dieron los códigos, güey. No, mames, yo... ¿Qué tengo, güey? Pero yo creo que ya los quitaron. Quién sabe, pero lo que yo quería era el vaso, güey. Yo cuando fui no tenía el pinche vaso de plástico, güey. Me dieron el puto de cartón y... Ah, váyanse a la verga. Ajá, güey. Yo nada más tengo mi corona. Yo nada más tengo mi corona. ¿Quién sabe monito de Black Ops 3? Yo sí tengo mi corona, eso sí. Ahorita voy por ella, güey. Mi corona de lágrimas, nada más la novela de... Espera, espera, espera. De una vez, de una vez. ¡Lágrimas! ¡Corona de lágrimas! Ahorita tengo que quitar la cámara y no la prendí, güey. Espérate, güey. Espérate, güey. Espérate, espérate. ¿Uno? Ah, puta madre. Dos. ¿A dónde vas, trapeador? Puta madre, fue el trapeador. Ya, ya, mate. Gracias. Adiós, piludo. Me quedé sin amo. Y eso que tengo balas... 50 balas, güey. Este verano, Adam Sandler y Kevin James son... Listo. ¡Card of Duty! Ay, qué pendejo. Ah, no, ¿por qué nadie se llama Adam Sandler y Kevin James, güey? Sería más cagado, güey. El culero. Que se vea, que se vea la corona. ¡Ay! Esconde, güey. Esconde. Con mi ghost. ¿Ya estás acá? Anda, señor. ¿Vas a andar? Ya, ahorita sí ya van a ver puro, puro, este... Killstreak y todo. Así va a ser. Ya se agarra de clanes. Ya, ya tengo a... Tengo mi corona de ghost, güey. Me amaron. No, entrale. Estamos aquí. Estamos aquí en partida. Andale, pinche pendejo por el culo. Ahora, te metemos. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Yo. No, 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 no. Vamos empatados. Ya vamos a... Ya se acaba esta partida. Mentiroso. Andale, pendeja. ¿Te creías que puedes coger de lejos, no? No, ya. Ah, perdí. Amor por telepatía, verga. No. ¿No puedes entrar? No. ¿Dónde estamos? Es que ya está lleno, ¿no? Ah, verga. Así se siente México. Tengo balderas. Lo odio. No, no me regresaron nada. A mí no me habían regresado y de repente estuve jugando y ya me lo regresaron. Ah, ya. Y lo pagué por el battle pass, por cierto. ¿Y yo? Me lo dieron automáticamente. No pagué cut points. ¿Cómo? ¿Te lo regalaron? Sí. ¿Te regalaron el pase? Ajá, güey. Se abrió el juego. Y no pagué nada por el pase. Ajá. Y hoy lo pendejo, güey. Vámonos. Ya vamos a terminar la partida. Vale, loco. Ya la voy a terminar, diría. El jefe maestro. Vale, pues, atrás. Bien, entonces. Atrás. Ay, güey. Escuditos. Ah, puta madre. Me mató el puto furro. Ay, chinga, ¿cuál es el skin de Furrai, güey? La pinche morra esta con las orejas de gato. Ah. ¿Cuál, güey? ¿Es la farra o no? La rocen, güey. Creo que... No, no es la rocen. No. Sí, güey. Pues estoy viendo las pinches ojeras. Las orejas. Tiene orejas de gato para comprarla ahorita mismo. No, el negro es el que tiene las orejas de gato. Hotch. No, mames. No, mames. Sí, güey. ¿Puedes creerlo, güey? No, güey. No puede ser, güey. No. No puede ser Hotch, güey. A Chambers gordo, güey. Chambers gordo. A Timoney, güey. A Fifty Cent le pusieron orejitas de gato, güey. No, güey. Es una mamada, güey. Ahora, güey. Es que no le da como pinche... ¿Te acuerdas de mí? Del Fortnite. Bienvenido. Que baile el de... Arigato. Chili sandía. Arigato. Güey, yo quiero el baile del negro. Ese negrito gordo que baila, güey. Cualgue. Cualgue. Seguro sí lo he visto, pero no vi coca algo. Ese negrito, güey. Ese negrito que siempre... Catrina siente en el cachete, güey. En la camiseta azul. Y se baila. Es un caballero. Es un caballero. Como con un... Un cartón en la mano. Te voy a buscar. ¿Y uno, hombre? Los putos están atrás. Ay, qué buen puto. No, no mató nada. Hola. Este va todo, ¿eh? Es que están atrás, ¿eh? Ah, no... No te di... Ah. Ahí está. Ah, ya. Me veo el ciclo de la lagman. Sí, sí. Sí. Ok, güey. Vamos con el Buri King. Gracias, gracias. ¿Eh? Ay, no puede ser que me haya rebotado la granada de esa manera. ¿Llegaron atrás? Adiós, boludo. Adiós, boludo. Adiós, boludo. ¿Cuántas capas tenés? Ah, bye. Ay, güey. No mames, ¿qué ha sido? Ah, ¿es en serio que no te di? Hijo de tu perra madre. Asoma el hocico, asoma el hocico, asoma el hocico. Enojadísimo, güey. Me voy a meter el pico, duro. ¡Alua, güey, perra! Al huevo. Madre, que pinche trapeador. Hijo de tu puta madre. Ah, ya me maté al tío Cosa, güey. Al huevo. Ah, el pinche tío Cosa del verde, güey. Ajá. No, es un lobo, güey. Trae un lobo. Ajá, no es un furro, güey. No es un furro, es un lobo, güey. Un pinche furro, a la verga. Tiene putas orejas. El muso es el que trae... Ah, ya, ya. Ah, sí. Trae la invitada, conde. Quítame. Ah, qué bueno que te pusieron al Messi. Qué bueno que mataste a Messi, güey. No mames, güey. Vamos, aquí también. Triririrín. Ahí está, ahí está. Ahí está. Unidos. Dos. Vamos a ver. El furro. ¿Sabes qué no me gusta tampoco? Que Kino te dice en qué nivel te desbloquea cada pieza, güey. Según yo. ¿En Progression? Ah, no, sí. En Progression sí te dice. En Progression te dice ahí viene así, chiquito. Ah, chichierto, güey. Sí, la viene entonces, amigo. Disculpenme. Ah, su madre, güey. Ah, no mames, chingo de rebelde a esta madre. Que está el del... Ah, sí, déjale, pongo el corazoncito. Ahí está. Listo. Tengo que matarte a 1600 para que me den el... El haber matado a... Diez mil personas. Ahí no más. Uh, punto duro, güey. ¿Puto duro? No, punto duro. No, punto duro. Hardpoint, punto duro. ¿En qué mapa? Ah, en Domo. En el Domo. Por decimoctada ocasión Domo. En Call of Duty. Porque Vanguard en última temporada también tuvo Domo. ¿A poco? Ah, sí, pero lo sentí ese bien chafa. En fin. Yo voy a tener que volver algún día a jugarlo porque tengo como mil tokens de Vanguard, güey, que no puedo usar para nada ya, güey. Fíjate que a mí sí me gustó, el multiplayer se hace muy bueno, güey. Sí. No, yo la neta creo que nunca le di la oportunidad. Ay, güey. No sé lo que... Ay, güey. Cuchillo, ¿cuál es infección esto, güey? No sé lo que haces. No sé lo que haces. No sé lo que haces. Es en serio que no te di. Señora, bandera. All you're six. Transgénero. ¿Transgénero? Usted es un señor transgénero. Andale. ¡No asumas mi género! ¿Estás streameando? Sí. Somos lo menos políticamente correcto para un streamer Lo sé No, nos moderamos, nos moderamos Poder lésbico Al final del día digo no Tú puedes hacer lo que quieras y ser feliz No sé quién quieras, pero siempre cuando la otra persona quiere Así es Todo con consentimiento Nada con exceso No, no controles Una manera de vestir ¡GENIAL! ¡Ah, chingada! ¡Qué madre! Ese es nuestro mensaje Seas lo que seas, sé quien quiera ser como Barbie Igual te va a cargar la chingada, no hay problema La huevuda va a venir por team ¡Vámonos! ¡Me chora como de disparo! ¡No! Y nunca lo mato Al señor del cuchillo Con el cuchillo, una Con el tispazo me aguantó esa madre Maldita persona no gestante ¿Nunca han visto ese video? El de la... Hablando de inclusiones de la... La liga de la justicia Pero que le dicen... No, no, no me... No asumas mi género Porque le dicen Mujer maravilla Y le dicen Bueno, está bien Personaje es tante maravilla Es una joya, güey Es una joya, güey Por favor, si no lo han visto Vean Se desimita... Se desimita... Patra ¡Vamos! 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 Recuerden que es Hardpoint, chicos No son de una madre Es un Hardpoint Opa, ya Opa, ya Ahí están Sí, están echando stun ¡Hippin! 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 Es un dios y nos mató todo Deja de asumir mi género, maldito ¡No! ¡Ah, el del cuchillo! ¡Eye! ¡Eye! ¡Joder, pene! ¡Eye! ¡Eye! ¡No soy tu compañera! ¡Soy tu compañera, hijo de tu madre! ¡El compañero! ¡El compañero! ¡Soy bien cagado, güey! Literalmente ¡Qué verga pesadillas tengo todavía! ¡Una tarde en acordarme, güey! ¡Güey! ¡Ya había reprimido esa memoria, güey! ¡No, güey! ¿Por qué eres así, Matato? ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¿Sabes cuántas horas de terapia me tardé en olvidar ese culo cagado, güey? ¡Güey! ¡Güey! ¿Pero qué lo hizo, güey? ¡Sí! ¡Una baby wipe, güey! ¡No te bañas, güey! ¡Bueno! ¡Si me voy a desnudar, güey! ¡Es una baby wipe, güey! ¡No, güey! Otra vez quería ir dirigido a un cierto tipo de nicho fetichista, güey! ¡De nicho fetichista escatológico, güey! ¡Nos vemos! ¡Es una bebé púrgida! ¡Dios náquiles cagado, güey! ¡Pim su range! 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 ¿Es en serio que estás aguantando un chino con el que te pasó? Me mató el THQ ¡Vete a la verga! ¡Vete a la puta verga! ¡Ay, a tu madre! ¡Ya no sé qué cabrón! ¿Ustedes no están de Skirt Strict o Kilt Strict? Kilt Strict ¿Eh? Yo kill Debería de intentar Skirt Strict Es que el Skirt aunque te maten Que te... ¡Ay! Mal momento para usar In-Ears ¡Ah, pinche monje! Te dije que era... Te dije que era... ¡Elle! No asumas mi identidad ¿Es Frank el de Last of Us? No, Frank es un hombre ¡No, no! Es el hombre más homosexual que jamás he conocido ¡No! 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 ¿Es ese hombre más homosexual que jamás he conocido? ¡No! 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 Sí, güey, no, Bill es un maldito épico Sí, güey, o sea, ya, rotísimo el güey Que no te vuelvas a burlar de... ¿Estaba acordando de South Park del PC Principle? Ah, sí Cuatro kills, güey, cuatro kills Vamos Ah, verga, p*** Ah, mira Ah, sí, ya tengo que nada más matar a... No, no tengo que kill Yo perdí el video ¿Qué? Pero... Pero Frank no me va a dejar, güey, porque sí, tercero Está prohibido que seas heterosexual Eres blanco o heterosexual Sí, güey Está privilegiado Ah, con privilegio No mereces No mereces Ah, no, cataratas No mereces Ah, no, cataratas Traga piñazada Ah, no, bomb drone ¡Vuelame! Ah, no puede ser, güey Tenía... Bomb drone ¿Qué cosa es el track este? Closer mine Closer mine? ¿No era un bomb drone? Güey, la escopeta de dragón No me veía asqueroso El pugnante Jejeje ¡Respeto, p***, respeto! ¡Respeto, p***! ¡Respeto, p***! ¡Ay, verga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, no, mames! Estaba en la pinche parte de arriba Por el conde que tiene que matar todas mis espejas El conde ya lo puso en mute, güey Ya dijo No, ya, güey No se callan Ya lo voy a mutear ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! ¡Velócito! ¡Velócito! ¡Ah! Una min... Me le dije que me... ¡No, mames! ¡Qué maldito, güey! Sí, no... No... No soy digno de la corona del... Del ghost, güey De lágrimas No, es que tienes... Es que no has visto la... Es que lo puedo tomar, f*** Me cayó mi cuerpecito ¡Sacref! Me ha caído Ahí está, no... Chinga tu madre, Burger King No... No te voy a dar promoción, que sé... Yo nomás quiero que se vea el ghost Ya No, te voy a patrocinar, p*** ¡Estoy muy enojado! Lo tomaré, pero estoy muy indignado Pero me indigna muchísimo Estoy viendo que más agregaron... ¿Agregaron un rifle? Son tres armas, no? Sí Una escopeta para... A ver este pobre viejo Ah, sí, una escopeta ¡Órale, es de la castovia! Y... no, SMGs no agregaron No, es... Es Domo Arigato, entonces... No, escopeta no es... Domo Arigato... Mr. Robot... Domo... Domo... Dama... Dama... No sé... Tuvo que bajar todo el juego de nuevo ¿Qué es que no le di? Ahí está ¡Ay, verga! Está cogiendo por el culo ¿Qué? ¿Qué? ¿En el culo? Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Ahí está ahí! ¡Cesaria! ¡Otra! ¡Cesaria! 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 ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver... ¡Echo! ¿Verdad? Ok, triple kill ¡Vamos! ¡Ah! ¡Casi llegó el Fury! ¡Más! ¡Oh! ¡No me tomaron el fuego! ¡Oye! ¡Mierda! ¿Es en serio que tengo el P-Git con este sniper? ¡Me mame! ¡Me mame! ¡Me mame! ¡Me mame! ¡Me mame! ¡Eras de mi fútbol! ¡Te mame! ¡Ale! 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 ¡Es grande! ¡No le digo! ¡Ay! ¡Yo vi un Trophy System! ¡Maldita sea! ¡Por fey! ¡Mandarino! ¡Trojame! 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 ¡Maldita sea! ¡Pero disparo eh! ¡Maldita sea! ¡No! No tengo nada aquí, nada, madre. Uno. Ah, ¿es en serio? ¡Ay! ¡Distrayo! ¡Ay! ¡Distrayo! ¡Qué mierda! ¡Júmetela! ¡Pácatela, dirían! Por ejemplo, ¿no? ¡Mamá huevo! ¡Gluglu, mamá huevo! ¡Mamá huevo, gluglu, gluglu! ¡Mamá huevo! ¡Gluglu! ¡Gluglu! ¡Mamá huevo, digo, gluglu! ¡Gluglu! ¡V***! ¡No, así que si tiene un buen tapodo! ¡Ven, text, text! ¡No puedo criticar! ¡No puedo escogerse! ¡Ah, si van a tragar al dedo a la Reta Voladora! ¡El Gato Volador! ¡3, 3, 3, 3! ¡Un Gato Volador! ¡Un Gato Volador! ¡No, guay! 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 ¡Y justo saqué el pinche Kerr Pack! ¡No, guay! ¡Maldito, guay! ¡No, guay! ¡Maldito, guay! ¡Ah, me mató! ¡Me mató el mandarino! ¡Un mandarino, güey! Es como un malo, güey. ¡Siguió un villano, güey! ¿Perdimos el HQ? ¿Cómo juegamos eso, güey? ¿Nos cogieron horrible, güey? Llegó un mandarino y... ¡Y sus secuaces! ¡No, mira, mandarín, güey! Ase, güey, se ve como... ¡El mandarín, güey! Pues ya, él no, no... ¡No, no, no, no! Espérate, no. O sea, una cosa es el mandarín, güey Y otra cosa es que sea... El mandarino El mandarino, güey No, 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 que sea el mandarino Nomás así O sea, me suena como un güey En caricatura de Don Gato, güey Un pedazo Don mandarino, güey Don mandarino, güey Don mandarino, que nos robó la pelita Porque ahora van a ser a unos villanos muy inocentes ¿Cómo va a ser Don mandarino? ¿Qué es lo que se ha metido? ¿Qué es lo que se ha metido? Otro tipo Otro tipo ¿Qué es lo que se ha metido? ¡Ay, no se ha metido! ¡Ay! Mi venganza con el mandarino ¡A ver! ¡Ay, no se murió! Soy un fraude Let's go ¡Ay, güey! No, sí, la neta sí estoy bien fatal, güey Es mi Nemesis mandarino Bueno, por lo menos es un buen Nemesis, güey Se llama mandarino, güey Mandarino No se llama el Frank Trance Ah, no fue No, Frank, mira, Frank Trance Nos dijo Homero Esto fue Papi, güey No, esto fue el mandarino No fue Papi Chiludo No fue Papi Chiludo No, pero sí, no, el Trans nos hizo Trans Trans, Trans Nos hizo suyas, güey Dijo, quiero vergas y nos la arrancó a todo, güey Andale, güey, se hizo un collar con nuestros penes, güey Andale, güey, se hizo un collar con nuestros penes, güey Andale, güey, en vez de orejas penes, güey No asumirás géneros nunca más El enemigo ha destruido nuestra headquartera, desplazando las reenforcaciones. Winter is coming, es como el trapo del mundo. Pero no mames, vamos ganando por un merguero, si no han logrado matar ninguna. Ah, por qué. A ver. Se los están garchando a todos. Trenen, entrenen. Comando, se viene. Comando, culo, madre. Uy, comando, culo, madre. Por favor, ven. Ah, verga, fue atrás. No, madre. Paso y a darle. Estoy enloqueciendo. Comando. Ah, por qué salió de la puerta. Ah, bueno, sirvió, sirvió. El enemigo del lado derecho. ¿Aca? No, de la base. De la base, por favor. De la base, por favor. El enemigo de las bases por la altura del Tacheto. El enemigo es nada más. Un conocedor. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, ni para que los p***! ¡Ah, ni para que los p***! ¡Sí! ¡Fuera, los p***! ¡Vamos! ¡Ah, güey! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! Ese sí está cool, güey. Ese está cool. ¿Sin feto? No, fateless. ¡Feteless! ¡No, ese feteless es mi amigo! ¡Feteless! ¡Ah, vete a la verga! ¿Qué pasa, amiguito? ¿Me querías... ... olvidarte? ¿Campere? ¿Cómo me pudo ganar eso? Me disparó en la cabecita. ¡Ah, huevo! ¡Se mamó como se probó la pista de puerta! Un doble kill muy aceptado. Todos por la puerta, todos por la puerta. La orden es un 76. Con bajas y refrescos. Por favor. ¡Jumbo! ¡Jumbo! ¡Supresize me! ¡¿Dónde? ¡Supresize! ¡Hazlo! 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 ¡Belizize me! ¡Haz control de la HQ! ¡Sendiendo reenforcaciones! ¡Hazlo! Yo creo que estos men ya se resignaron a irse en ceros, eh. ¡Sendiendo reenforcaciones! ¡Sendiendo reenforcaciones! ¡Sendiendo reenforcaciones! Dije, no, cuide ni pedo. ¡Sí, no! ¡Basta, cabrón, güey! ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo a andar tragando camote! ¡Meco! ¡Meco sin trin! ¡Vámonos! ¡Hazlo sin trin! ¡Vámonos! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡La gota de mi trozón! ¡Ay, me quedé sin nada! ¡RPG! 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 ¡No, no, no! ¡A huevo! ¡Se me conge! ¡Se me freezea, güey! ¡Yo no sé por qué, güey! ¡Hazlo poder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mame, se freezea! ¡Sendiendo reenforcaciones! ¡No, checa el stream, güey! Y vas a ver que tengo... ¡Aquí! ¡La única vez que se congeló dos veces, güey! Y en unas nada más se cerró el juego, pero eso ya es del... A mí se me creció un buen en el DMC, güey. O digo, pues, que se me creció en DMC. ¡Sí! ¡Mira, 200! ¡Eso tiene que ser, güey! ¡Sí o sí, kill, Camus! ¡Ese es Double Kill con la... ¡Nadie, ande, ande, es un trofeo por el mismo 200... 200... ¡200, cero! ¡Cero, sí! ¡Mira, huevo! ¡Ahí me salió un buen lado! ¡Mira, tu mamá! ¡Uuuu! ¡Jajaja! ¡Hizo pinche 360 en el aire, el cabrón! ¡Jajaja, 360, güey! ¡Mira, me haces! ¡Qué horrible, güey! ¡Qué horrible, qué horror! ¡Oh, ya quiero munición! Estoy en el nivel 256, me faltan 244. ¿Para el máximo, otra vez? Ya lo subieron, ¿no? Ajá. Si no, no, no me inspira este... Ronin. No, no, no. Sí, como tiende que se... Nadie, güey, pinche güey hinchado que se dispara... En la vida real se disparó en el pie. Y además culpa a su equipo, güey. En la vida real, güey. No, son unas mierdas, güey. Pero tú te disparas en el pie, güey. Hay grabaciones. ¡No, malditos! Sí, güey. Un pendejo, güey. ¡Me engañaron! Nada más ni siquiera es japonés, güey. Creo que es filipino. Lo mismo, pero más barato. Lo mismo, pero más barato. Nada más porque no tenemos PlayStation nosotros, porque uff. Sí, nomás. Los PlayStation bebés. Todos los llorones. ¡Andale! ¡Adiósito, güey! ¡Adiósito, güey! ¡Ah! ¡Adiós, cabezas, pene! ¡Ah, puta madre! ¡Majidos, buenas noches! ¡El Frodo! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Sácala rápido! ¡Voy a matar a Rambo! ¡Ah, morí! ¡Mexicanidad, arte popular! En la fuente. En el fondo del otro lado del mapa están... Pájaro del paraíso. Una pintura colorida de un pájaro en el paraíso. No, güey, que hice a muerte. Yo aquí viendo el pinche es museo, güey. ¡Mexicanidad, güey! Ahí el muse cargando la barriata y tú ahí viendo... Soy un hombre de cultura, no me juzgues. Este es un buen punto, güey. O sea, es un buen mapa como para observarlo, güey. Sí, nomás que sí tengo que treparle las texturas porque no se veía ni madres el texto, güey. Digo, no te vas a poner a leer, güey. Ahora... ¡Ah! No sé para saberlo, pero sé leer. Neta, güey. Dancing with hummingbirds. ¡Ay! ¡Tero! ¡Andale! ¡Te tomé foto, papá! ¡Ay, güey! ¡Vámonos! Me va a... Me va a... Me va a costar trabajo que el triple kill aquí. ¿Qué me digo? ¿Cómo están ahorita? Aquí está un poco complicado. Si fuera hard point o... ¿Es en serio ese güey sobrevivió todo eso? ¡No seas mamón! ¡Ah! ¡Hora! ¿Cómo me pudo ganar? ¡El sushi box! ¡No! ¿Es muy bueno? Me lo llevé. Es muy bueno porque me lo cogí. Fue el primerito que me cogí, güey. Asomó la gente y órale. ¡Pum! Headshot. ¿Este es tu head glitch bien acá? Me habíamos jugado rankeado, muchachos. No, yo... Siento que estoy... Estoy muy manco para jugar rankeado. De hecho, de rankear es más tranquilo, güey. No es como LOL y esas madres. ¡Ah, peta la verga! Por ejemplo, no hay rocket launchers, güey. Bueno, eso está chido. Es una selección de armas nada más para dejar de la CDL y ciertos mapas. Ah, entonces está chido. Sí, 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 está la SCAR, entonces... Y no hay ese BMM. Ah... 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 Pues ahí es... Por tu rango. Ajá. Ya lo difícil es llegar a los 250. Eso ya es casi imposible. ¿Es en serio que no di a nada? ¡Vete a la verga! Sí, pasa por la buena corte. ¡Wow, no! A ver... Ah, trae RPG, güey. ¡Ah, su verga! Vi que volaste, pero sabroso. Sí, es que estaba paradita. Dije, ahorita me lo cojo y trae RPG, bicho. Güey, malito, juicy box, güey. Trae nada más para el otro. Pero vamos ganando. Eso es lo importante. Esto va a haber. No, no mames. ¿Cómo nos dio con la pinche quimera, güey? Eso no es posible, güey. No tengo idea, güey. Ah, me he cogido una quimera. Quimera con Cronus Max, güey. ¡Ladio! ¡Ceque fuego! ¡Segue signo! ¡Segue signo! ¡Ándale, me dicen Mordor, pendejo! Me dicen Mordor, güey. ¿Por qué el Frodo? ¡Buy! Güey, ese sería un buen apodo, güey. Mordor. Mordor. Dark Lord Mordor, güey. Que le pongas, güey. ¡Ajá, güey! ¡Ahí sí, mira! Sauron, güey. Saruman. Dark Lord Saruman. Gandal Vampiro, güey. ¡Ajá! 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 Venga. Confirma 1. ¡Loading! Ahora tengo que traer que se llama el Chiquidrácula, ¿no? El Chiquidrácula. El Chiquidrácula contra Dark Lord Taurón, güey. ¡Ja, ja! ¡Qué po... ¡Qué buen machi, güey! ¡Secured to kill! ¡Los de puta! ¿Qué haces, baby? Hay que juntarse más para que se logre, güey. Dark Lord Saruman contra... Contra Chiquidrácula. ¡No, p***! ¡Penche película del santo! ¡No, te digo! ¡No, p***! ¡No, güey! ¡Ese güey está haciendo trampa, güey! ¡No puedo creerlo, güey! ¿El Usebox? ¿Cómo se ve que estábamos ahí, güey? ¡Ni siquiera ahí! ¿UAB, como alguien me dijo hace rato? ¿Ahí está, mira? ¡Ahí está! ¡No, a ver si ya me ha corregido, güey! ¡Ya está perdonado, perdonado! ¡Perdonado, Yoshi, pues es muy bueno, güey! ¡Te queremos! ¡No te voy a perdonar! ¡No te voy a perdonar! ¡Esa es la que tendría que haber estado en el mercado, güey! ¡De las almas! ¡Ah, sí, sí, güey! ¡Ah, verga! Con la de perder a mi amigo ¡No lo es! ¡No quiero! ¡No puedo! ¡El pasito perrón, ¿no? ¡Las amo! ¡A las dos! ¡Dos, tres! ¡Y tan, tan! ¡Que te vaya bien! 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 ¡Que era mi amigo! ¡No lo es! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Shh, shhh, shhh, shhh! ¡Shh, shhh, 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 shhh! ¡Ay, güey, está que un pedo! ¡Este fue llovíeeeen! Sí, eso, eso sí es a Dokkan, alcalde. O como los remixes, ¿no? ¡No, no mames! ¡No, vete a la verga! ¡Ja, ja, ja! Como el de... ¿Te acuerdas de...? ¿No has visto ese TikTok, el de...? Que empieza la de Ducasti, y de repente... Eres asu... Balance, relax, 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 relax... También hay otra, hay otra rola, pero no creo cuál es, güey, que lo ponen también. Lo que te puedo decir es que tienes razón, güey. Ronnie no inspira a algo. No, yo se lo quité, güey, dije... Nace, güey. Un pinche filipino. jajajaja piso japonés wey full size pinche chino capuchino mandarín mandarín de la era verdadera del japon aaaajajajaja aja wey este wey es como el epitame de todo lo todo la mala representacion cultural de las cosas asiaticas wey la representacion viva de la apropiacion cultural wey ahora que andamos este de stream no politicamente correcto wey otro pinche alma que me va a hacer que me banique es un chinito no? wey es japonés wey es lo mismo wey es asiatico como usas asumir su nacionalidad wey jajajaja embajadas asiaticas por favor no se tomen personal no 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 si jajajaja no me quedo una madre, sabe? a ver ve wey va puro lo matan ara ara hijo de puta bien, bien, bien los woke no saben que hacer wey ya quieren ir en contra de la ballena ah cabron En la película, porque dicen que... Ah, ¿es gordofóbica? Javi, cuando todo lo contrario... Twitch, por favor No Aparte es... Aparte es Brendan Fraser ¿La de la ballena? Todos queremos a... Brendan Fraser es un rey Es un rey, exacto, nadie puede no querer a Brendan Fraser No quieres a Brendan Fraser, güey, no quieres a tu mamá Básicamente Es como de... Es como si escupieras a tu familia Ok, me faltan 4 triple kills y ya saco la dorada de esta Míralo 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 No va a cambiar por Battle Rage, es cierto Lo que me va a frugiar es ver qué tienes que hacer, güey, ¿no? Así de sentado, acostado Ya sé, güey Dándote la patita, si no te lo muerto Dándote la patita Dame la patita No sé, ya no se me ocurrió la canción, güey Discúlpenme No se me ocurrió la canción de eso, güey Ay, Dios, la única de la patita va al mercado, güey Andale esa A ver... Ah, no, me crasheó, güey No mames No A ver, puedes ayudar a nuestro equipo a comprender el problema y a mejorar el juego ¿Qué ves? Es que hoy que estoy antes del bloqueo Nada A mí no me crasheó, güey Me mataron, nada más No sirve No, tampoco me crasheó, a mí yo sigo... Tú no sirve Me cobraron No, nada más ese pinche cabrón que parecía 1300 varos Pinche nutria, güey Corriendo y faltando Ajá, güey, pero después de cómo me mató el primer güey, hubiera querido que me crasheara, güey Ajá Segunda temporada y pura... Verga Ya, enviado Puro pene Así es Pura la que le quitaron a Frank el trans Ajá, ajá Para su coñar, güey Ajá, ajá, ajá Ah, no mames, ¿cómo es? No, vete a la... Ya, 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 ya Lo bueno es que ya cuando, cuando... Cuando, cuando colapsa, este... Por lo menos podemos ver gatitos aquí en el... Ah, no mames, ¿cómo ves? En serio Tu micrófono está muy... con volumen muy bajo, por cierto ¿El mío? Tu volumen está muy bajo A ver Espérame Ah, vete a la verga Neta, no pude encontrarse, güey, era muy rápido, güey Achís Llegó ese güey pinche vato con esteroides, nutre a... Desnutre a drogada Salta, brinca, se arrastra, no mames ¿Ahí mejor? Ya, mucho mejor Ya Es que se quitó el... Ah, puta El envidia broadcast La envidia, la envidia ¡Vamos! A ver si no me... ya no me reemplazaron, güey Ah, ta madre No puede ser que no te puedan matar, güey No, todavía hay un espacio disponible, güey A ver, ahí va A ver, ahí va Juning game session Ah, ya está cargando Ah, bueno, me chinguea dos Pueblo la pena A los de este lado a la derecha me corrigió un güey pero es que hay un tipo de paradito y lleva toda la partida parado y hijo de estar jalando no 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 tiene no puede ser dice 37 no quiero jugar estoy humillado me siento ya no hay un nol de todo el boy yo creo que ese güey está hackeando a ver vamos a ver lleva 10 kills ya llegué a filiarlo más este es un buen nombre el aire al aire es no le gusta esto no ¡Vete a la Virgen! ¿Dónde? ¡Entrete! ¡El de B1 de ti conde ahí! ¡Ah! ¡Sí me lo pusieron! ¡¿Eres mío B1?! general kenobi no me asesante No tuviste anti-ground Que pendejo, te digo Ah, toques toques Ah, cataratas No mames, ya me quedé ciego Eso hablando es de Y eso que ya le quité el efecto wey Nomás que pude Porque si no, ahí te encargo Si, porque aparte luego también el chillido En el audífono es un joder Ah Malditos wey Es en serio que no le di De la verga Toda atrás Gracias No me voy que no me No me voy No me voy Ah Otra, no se mamones Ah, váyanse a la verga Me volaron las nalgas que no tengo No No, entonces no se vale wey Adiós Ah, putisima verga Te llamarás gloria cabrón Te llames como te llames Te llames Oye, no, pero no estamos en balderas No, pinche que no No estamos en balderas, ahí la vamos a poner Las de Joan Sebastián El rey de reyes Después de Rigo tobar Ah, vete a la verga Mata moros, caerillo Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, güey Para estar pendejeando Ah, ya No mames, me lo mintieron perros cogidos Si, bueno, alguien tiene hambre Si, bueno, alguien tiene hambre A todos al búnker Ay, eso, vamos La verga, güey Ay, pa' que si no No, pa' que nos ponía, güey, ya Ay, güey Ni las manitas, güey No, así Te dije que yo llegué a fidear, güey Jejeje Bien triste, güey Va a ser el último kill No, hombre, ganaron Fue el... Ni se vio, güey ¿Está bien? No, estuvo bien Estuve bien, tu... Tu... KD ratio estuvo bien, güey Jejeje Bien, pero pal perro, güey Ah, yo tengo un token de Battle Pass Hombre Soy un poderoso Estoy ya, chavos Porque tengo entrevistas mañana Hay que hacer la trabajación, sí, cierto Entrevista con el vampiro Andale Va a ser las... Las pinches sombras de Grey Una más y ya Vale, vale Una más y ya Haga... así... así sea Así, sí Victoria, Victoria Y mira, Steam Deathmatch en Balderas Con secreto de amor, güey No podemos perder, güey Ese es mucho Amor secreto Es más, voy a sacar hasta la SCAR Secreto de amor Enfrente de la gente No me mires No me mires No suspires No me hables Andale Necesitamos otra de Luismi Así también Inspiradora Tu... La misma de ayer Fría como el viento Peligrosa como el viento No sé si te tengo Si te vienes o te... Ah no… Ya sabes cuando te chingas a una abuelita No sé si se viene o no se van Uy... O bueno No, la suave Pues estuvo muy... Muy creepy, güey A ver, nada Se le fue demasiado él Se sublimó a este güey ahí Los sticks se hubieron muy altos de ahí Aplicó la guilde Ok, un penejo para allá, déjamelo. Ah, ya sé, güey, nos faltan también de lucerito, güey. Electricidad, cuando tú... Te voy a decir que yo fui en concierto de Mijares y Lucero por una ex novio. ¿Qué te iba a decir, güey, Mijares? Ahí sí. La llevé y... Ay, güey, no, no, espérense, porque yo he que ir a ver a Mijares y a Manuel, güey. No, no, no me molesten, güey. Bueno, pero eso ya fue tu... Ándele, güey. Amén. Rápalos. Vete a la verga. Delante de la gente, no me miren. Qué dolor, qué dolor. Bang, 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 bang. Esto era el mismo demonio. Ahora... Un ramito de violetas, no para... Ay, güey, mi banda el mexicano, güey. Nos falta el... El ramito de violetas. El ramito de violetas, güey. Bang, bang, bang. Para mí. Era peli. Ay, cuarentena la verga. No miedo. Es el primero que no le di. Es el segundo que no le di. Es el segundo que no le di. ¡Ay! No le di. No puedo creer que no matamos a nadie, güey. No puedo creer. Ya sé, güey. No, no los mamamos, güey. No los mamamos. Nah, no puedo creer que no podemos matar a nadie. Es el estupido, güey, no. No, 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 no. El boletín se quedó el revólver del viejo. Ya hace falta el más box. Pau, pau, pau. No, 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 no le hemos ni una, güey. No puede ser. ¡No! Me siento muy ofendido. ¡Joder! Me ofende mucho. Más ofendido que la compañera. Sí, no, no, no. La compañera es cagada. ¡Güey, otra vez, güey! Ya había bloqueado esa imagen de mi mente, güey. Ya lo había bloqueado. Te voy a acordar, güey, cuando te voy a comer un McFurry con... ¡Con cobertura de chocolate, güey! Te voy a decir. La compañera, güey. Sí, pero con cacahuate, güey, para que te veas más muñequito. No, no, no puedo decir. Pero aparte es que ¿sabes qué es lo peor? O sea, ni siquiera fue... Lo peor es que me gusta. ¡No, no, no, no! Me, 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 me excita. No, no es cierto. No, sí me excita, güey. No sé por qué, güey. Algo pasa en mí, güey. Algo pasa en mí. Me asusta, pero me gusta. No, porque aparte traía el pinche este... ¿Cómo se llama? El napolitano ahí, güey. Eso era lo peor, güey. Napolitano, pero con fresa. Ajá, era fresa y chocolate, güey. ¡El red velvet! ¡Ay, ya no voy a poder comer corneto! Sí, es cierto, güey. Porque va a ser red velvet. Para traer el red velvet con calabaza ahí. Ajá, güey. Pinch Starbox ahí. El Pumpkin Spice con el maquillaje que le gastaron a ceremonia Tenia todas las temporadas ahí metidas Si no, no en buena onda si wey No soy quisquilloso wey, pero si wey tigo Bueno no se me quito wey No mames, el cabrón me hizo fumar Si te hizo Dijo que era del club del fans Ya tengo la dorada Ya tengo la dorada wey Ya? Me hizo la postura del pito 500 movimientos Dale respiración del Osea soy garto, osea soy garto o se equivoco y era el gato wey Soy garto? Ah verga No pues en realidad no el duelo, son 13 Maquiavelli No pues si osea maquiavelli Si no osea Es que se popo Jajajajaj Eso me loo? No mames, ni una otra Ni una otra Supa me los, masica me los Succiona me los Eh que estan todos no mames Surprise cabrón Ah dios Acompañe, no wey, la compañera de la odio Eso nomas vi la cogido te digo Ese maquiavelli tiene que ser mio Ahi esta Si? A huevo Si yo nomas porque te lo no Que me causo, me causo daño psicologico wey Yo no, yo no haria eso wey Que? Me lavaria las pompitas wey Si las voy a enseñar Si no, osea bueno Uno tiene conciencia wey Es como cuando uno Baby wipe wey, algo no? Un pinche Osea si es wey también No me limpio el tir en el trasero wey Pues te lo limpio Osea osea Tienes esa conciencia no? Si, me limpio la 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 sangre y la calabaza y ya wey Osea Digo a lo mejor tienes algún fetiche fuerte y wey pues ya no? Y tambien esta chido wey A lo mejor le preguntose a su, a su publico y dijeron eso y pues Lo puede ser Osea te puedes, te puedes, te puedes, te puedes comer red velvet wey pero como que Si, no Como que me queje, no es tanto pero pues Osea si vas a vender, te digo insisto, si es fetiche pues pon wey Vendo porno de fetiche de peos brasileños, va wey esta bien wey, se si lo compro o no Pero avisa No, avisa nos No exactamente wey, avisa nos No, exactamente wey, avisa nos Para ver que si compre el paquete feliz o no Ajá, que no sea nada mas No, asi ya ni, 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 ni queremos poder constituyente a esa mujer Si, no, pobre Sille Pobre Sille La taquilla y el punto de información se encuentran más adelante. Está prohibido comer. Está peli. Ah, no, no, se trabó. No, no, vamos, vamos. Ahí está ya. No manches. Tío, que yo pensé que era el único que tenía problema. Ah, no, güey. No, no, no. No, y tío, o sea, de la última vez que lo pude optimizar empezó a correr muy bien, güey. Pero... Pero siempre que empieza a... De que en la temporada 2 iba a cambiar las configuraciones, güey, te apuesto. Y dicen que tenemos que quitar el Parallax, pero ya lo quité, güey, pero no... Yo quité todo, güey. Es que me hicimos XB bonito, güey. A mí también, pero le quité los... Los Kutis, todo al agua, los... Todo, güey, todo, todo. Claridad de visión. La vida y obra de Raúl Francisco Ferron. Uy. A ver. Oye, la guinita, güey. La guinita, la de Francia. Guía de... Me mató a ratalos, güey. Guía de audio. Ahí, ahí, güey. Ahí está. Toma el canelo. Ay, córrele, córrele, córrele. Ahí. ¿Qué no ves que estoy... Estamos dando tour en el Museo Conde y yo, güey? No estés chingando, güey. ¿Estás haciendo un tour? ¡Changing, Max! Estábamos viendo los... Buscando la guía de audio, güey, pero no. Nunca la encontramos. ¡En tu 6! Ay, pendejo que no se vea. ¡Reloading! Ah, gracias. Es un matrimonio. Ah, vale, malo. Su marido era el mismo demonio. ¡Venme, contacto! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Ah, verga, no me dio! No me acuerdo cómo va, güey. Es un poco. Pero nada más era así un tipo... Tan idiota, güey, que... O sea, para hacerle vivir una ilusión a su esposa, güey. Se había pasado con un amor secreto en lugar de ser el güey... Heroico, güey. El caballero heroico. Ajá, y él demostrar que la quiere, güey. O sea, tan... Tan mal emocionalmente podía estar este güey. Tanto, tampoco es por su disposición emocional tenía, güey. Sí. Tantos traumas, güey, tenía para que no podía... Tenía que inventar una personalidad, un alter ego, güey. Un alter ego amoroso, güey. Ajá, para decirle que la mamá, güey. Ajá. Giovanni, su alter ego Giovanni, güey. Ajá, güey. Me llamo... ¿Cómo se llama el...? El aromentado, por culo. Che, toxido masco, güey, ¿no? Así. Ándale, güey. No, digo pinche alter ego amoroso, güey. Así de, ajá. Giovanni Antonio. Giovanni Antonio. No soy tu esposo, así, cierto. A lo mejor al güey le gustaba muy cabrón el roleplay, güey. Ah, yo creo que sí. Es como... Como dice el dog, güey. El güey más tip para fans de horrible güey es la de... Hazmelo como tus amantes, güey. La que la lleva... La que la lleva... La que la lleva... La cita, ¿no? Amor somantes. Hazme el amor. Es el remoto. Super... Super... Cook el güey. La canción del Cook, güey. O sea, no basta que la vieja... Lo engañe. Hazme con otros, güey. Lo engañe. El güey Fee. Quiere ver. Y dice, bueno, pues ya. Hazmelo como ellos son. Mamón. Yo quiero ver, güey. No, güey. Ese sí es un abuso, güey. Luego, ¿por qué dice que está mala masculidad en el hombre? Ese sí está... Este sí le gusta el Femdom, güey. Ese sí le gusta el Femdom, súper mamón. Ese sí le gusta el Femdom, súper mamón, güey. ¡Madre! ¡Madre, güey! Con deslizada. ¡Ah! Ah, no. Es esconde. Perdón, con desliza. Perdón. Que ya uno nunca sabe. ¡No, Semtex! ¡Estoy morido! ¡Ah, valí madre, güey! ¡Ah, chinga, cómo me dio esa madre, güey! ¡Ay, no seas mamón, güey! Me dio el cruise missile por la ventana, güey. El techo, qué pinche horrible, güey. O sea, ¿no? Para romarte la ventana, güey. Ajá. Güey, pero la ventana de arriba del techo, güey. A sentirlas, cabrón. Ajá, o sea, ni siquiera fue por la puerta lateral, güey. Sí se mamó, güey. ¿Qué entejo dónde ando corriendo? Allá. ¡Ay, qué bonito jardín, güey! ¿A dónde corro? Allá. A 93. Voy a través del soy gato, gato, lo que yo. ¡Voy en el garto! ¡Es un lagarto! ¡Sero, es un caldejo! ¡Ah, ese en serio no le limita la verga! ¡Ah, pues ahí hay más datos! ¡Ahí hay un güey! Le espalé la cabeza a señor Machiavelli, pero es demasiado... ...Machiavelli, güey. ¡Ándale! Están en el... Están en el Starbucks, güey. Que no es Starbucks. ¡Ese es el lito lindo, güey! ¡Ah, el lito lindo! ¡Ándale! ¡Puta del cielo, güey! ¡Ada el cielo! ¡Conor McGregor muere! ¡Sí, el lito lindo! ¡Se hizo querido, güey! ¡Coder! ¡Conor McGregor muere! ¡No, madre! ¡No le pierda! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Victoria, victoria! ¡Nuestro, güey! La corona ha sido, este... Apaciguada, güey. ¡Muy lágrima, güey! ¡Mira, está con Alejandro, güey! ¡Como banner, güey! ¡De nuevo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mire! ¡Madre! ¡Comiendo nepe, güey! ¡Nepe! ¡Más allá, son dos maquiavelis, güey! ¡Ah, güey! ¡Mis maquiavelis! ¡Ahí es su esposa, güey! ¡Y maquiaveli, güey! La fuerza es que le sigue la corriente a estúpido. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso, hombre, güey? Ahora, al rato vas a ver a Mandarino y Señora Mandarino, güey. ¡No, mames! ¡No, mames, güey! ¡Mandarino! ¡Ay! ¡Ese, güey, sí! Vamos a poner a la pinche piñata en la posada. ¡No, mames! ¡Se va a amargo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pues estuvo muy bueno, caballeros. Un gusto. Descansen, muchachos. Descansen. Ha sido un gusto. Y gracias por acompañarme acá en stream también. Sí, nos vemos. Ahí estamos. Cuando quieran a alguien famoso, me pueden invitar. Claro, claro, sí, ¿no? Ya saben que los viernes va a ser noches de coxito, yo creo, güey. Ah, perfecto, güey, para que no digas. Y prueba el Evil Dead para que también hagas stream de esos. Muy divertido, güey, con nosotros. Va, prometido. Lo tengo en la lista, ¿va? Sí, sí. Juégalo y ya me dices. Va, lo voy a bajar. Lo voy a dejar bajando ahorita. Tío, si no, si no me acaba la pinche de, de este, las actualizaciones del, del, del code en la laptop también, porque son otros veinte. Es una pinche grosería, pero bueno. Ni hablar. Pues gracias. A ver, muchas gracias. Gracias, Darlord. Gracias, Matado. Gracias, Conde. Ya está. Descansen. Que tengan bonita noche. Descansen. Y gracias a los, a los poquitos o muchos que estén viendo. Gracias también. Que tengan bonita noche. Gracias, gracias. Agradecidos con el de arriba. Bonita noche. Chao. Ya, cállate. Apaga esta madre, güey. Y al megalobo también, que, que lo veo que anda aquí. Andaba muy participativo. Gracias, hermano. Dicen, no, ese Matato sí es. Dicen, no, ese Matato sí es.